Yo ya arranco a presentar muy rápidamente y de manera informal, saben que vamos a estar hoy y mañana entre las 18 y las 21 horas aproximadamente con este seminario que dimos a llamar de manera un poco desafiante, justamente el aborto que es como un desafío a la democracia y a la iglesia. Con Laura Klein, que como saben ya ha tenido otros seminarios, nos acordábamos hace un ratito de un seminario que se llamó Poder, Sexo y Derecho que ella tuvo en el año 2006, si no recuerdo mal, 2007. Y también tuvimos una visita que estuvimos trabajando Borges y Zenón, algo un poco más filosófico. Y otra con Edipo, Nietzsche y Nietzsche. La idea, Laura tiene publicado, como ustedes conocen, el libro ya famoso, Fornicar y Matar y que fue con algunos retoques reimpreso con el nombre Entre el Crimen y el Derecho, sobre el problema del aborto. Para nosotros, o sea, nosotros decidimos hacerlo con la entrada de la vida gratuita por una cuestión de decisión política, si se quiere. En tanto, queremos aportar un pequeño granito para que el tema siga instalándose en las distintas agendas políticas, mediáticas, culturales y académicas. La idea es que se genere una especie de conversatorio respecto a la disposición de los lugares. Nos hubiese gustado algo un poco más en clave de círculo, pero bueno, por la cantidad de gente tuvimos que quedar con un formato así más bien clásico. Hoy y mañana se van a estar tomando notas con la idea de generar un decálogo, eso lo pusimos ahí en la discusión. No sé si todos lo vieron, la idea es que queden como 10 ideas centrales que resuman un poco las discusiones que vayamos teniendo hoy y mañana, con la idea de que eso surja también como una especie de pequeño programa o incitación a la pregunta y al debate sobre la problemática del aborto. Así que vamos a ser todos menos partícipes activos de lo que eso genere. Así que nada, agradecerles a todos que hayan venido y a Laura que se haya hecho lugar en la agenda como para estar estos dos días. No, lo único que me parece un poco problemático es que no se ve, me parece sentarte en la mesa. Sentarte en la mesa no es problema. Porque me parece un problema, que a mí me gusta ver, ¿no? Si vas hablando en el micrófono, bien cerca, porque ese te toma bien, pero este... Bueno, no sé, voy a tratar de hablar un poco parado, un poco cerca, pero empecé, bueno, empiezo así y después también. Ahí está. Sí, ahí va. Una cosita nada más, me pregunto. Estás circulando una hoja para que estabas con firma, ponga nombre, apellido, firma y diga por ahí de dónde viene. Sí, muy bien. Sí, ahí está. O sea, yo soy petiza y me molesta no ver y ahí se puede ser el que se puede. Adriano dijo, esto es el título un poco desafiante, ¿no? El aborto, un desafío a la democracia y a la iglesia. Y... Están en las manos libres con este. O estás cómoda. Está bien, está bien. Sí, está bien. Y ahí empecé que aquí empieza el primer problema. El desafío es de ellos. O sea, Mandela en un momento dijo, nos piden que renunciemos a la violencia. No podemos renunciar a la violencia. Porque la violencia es de ustedes. Entonces, yo creo que lo mismo pasa acá. El título no es desafiante. O sea, lo que la prohibición del aborto, la legalización del aborto, la condena del aborto, es un desafío y una condena a la vida de mujeres o hombres que se quedan cuando haya embarazo y cuando no hay embarazo. O sea, en todos los sentidos. Pero me parece interesante invertir este lugar de la culpa, la acusación y la justificación. O sea, en vez de pensar por qué hay que legalizar el aborto, creo que hay que preguntar por qué está prohibido. Y agregaría que acá el desafío no es sólo a la democracia y a la iglesia, sino al destino. Y en ese sentido, Nietzsche dice que la cultura misma es un desafío al destino, como un agujero, un freno puesto en la roca de la civilización. En ese sentido, entorcemos los ríos, interrumpimos otras cosas, curamos enfermedades. Entonces, también es al destino. Habría como al destino, a la democracia y al dios de la iglesia. Y todo esto tiene como un patrón común, que es el patriarcado. Que en ese sentido me parece importante, porque la propuesta de Adrián y de la Facultad Libre de hacer el decálogo, que es una buena apropiación irónica de cómo está funcionando la apropiación de la iglesia respecto del tema de la sexualidad y del aborto. La Iglesia dice que en la Biblia está prohibido el aborto y en la Biblia no está prohibido el aborto. Y no solo está prohibido, sino que está más bien visto como que es mejor vivir bien que no nacer, que vivir bien. Entonces, hacer un contra de cargo es un desafío lúdico y político. Me parece que la convocatoria de la Facultad Libre es muy interesante y tiene una voluntad política que a mí me parece importante subrayar y además me conmueve que esta actividad sea gratuita. Por ejemplo, es un esfuerzo de la Facultad Libre. O sea, el tema está en la agenda, pero parece no moverse del lugar encerrado en la agenda. O sea, está en la agenda y hay un montón de… una especie de alianza extraña donde tanto la derecha remueve el fantasma de que está en la agenda y se puede legalizar y cierta izquierda o feminismo triunfalista remueve el fantasma de que se va a legalizar. Y va a comisión y hay como una especie de escándalo donde se arreglan por abajo ciertos… digamos que vamos a divertirlo y no y talmente hoy y la Bullrich cajoneó y bueno… y finalmente no se debate. O sea que el tema no es… o sea, por lo menos sí entró en los medios de comunicación. O sea, eso es un cambio enorme respecto de diez o quince años atrás. Ahora, que haya entrado no quiere decir necesariamente que haya aumentado el consenso. Digamos, esto me parece algo muy importante porque hay muchísimas cosas que han variado en estos últimos veinte, treinta años y ahora me voy a extender en eso. Respecto del lugar que ocupa el aborto en el imaginario, en la sensibilidad pública. Lo podemos ver con el fallo de la Corte Suprema en 2012. El fallo decidió que los abortos que no eran punibles desde 1921, 90 años después, logren que no sean punibles. Y no lo lograron. O sea, Macri en la Ciudad de Buenos Aires, o sea, un montón de gobernadores provinciales, no lo aplicaron, lo acotaron, lo minimizaron, decidieron no reglamentarlo. O sea, que ni siquiera los abortos que en 1921 eran no punibles, ni siquiera los abortos que hoy están realmente fluyen como los unibles. O sea, que hayan entrado en la agenda no significa exactamente que estemos avanzando. O sea, por eso creo que el tema va por una interlocución, una formación de cómo hablamos, no sólo en los tribunales, sino cómo trabajamos en la sociedad civil, ni siquiera el tema del aborto, sino cómo discutir, cómo pensar, cómo decir lo que queremos sin estar capturados en argumentos en los que no creemos. Y creo que un poco el sentido de estos encuentros y el decálogo que propone Adriano tendría que ver con eso. No con consignas que ya conocemos, porque ya están hechas, sino con crear un nuevo tipo de, más que discurso, de conexión. Porque discursos hay un montón y parece que muchos no sirven. Vimos que ahí, con el tema de la agenda, el matrimonio igualitario no estaba en la agenda, sin embargo entró. Y pasó algo extraño, muy interesante. Que algo que no tenía tanto consenso, a partir de la legalización, generó una legitimación social realmente muy grande y muy interesante para pensar qué significa una ley entonces, ¿no? Porque la prohibición del aborto, y todo el mundo sabe que no implica una reducción de los abortos. O sea, todo el discurso a favor de la vida, toda la defensa de la vida no nacida, no salva ningún feto. Lo único que hace es matar más mujeres. Entonces, ¿para qué sirve? Uno diría que no sirve para nada. Sí sirve. Sirve para mucho. Porque que algo sea legal o no legal, no sólo hace a la diferencia de la clandestinidad, o sea, de la cantidad de mujeres que mueren en abortos clandestinos, sino al modo en que se vive el aborto, el embarazo, la maternidad, las relaciones entre los sexos, quién controla la reproducción, la relación con el Estado, la relación entre lo privado y lo público. El aborto es como un prisma, digamos, donde se puede, donde se cruzan demasiados cables, o sea, es casi como que uno puede analizar todo lo que sucede en una sociedad en relación a eso. Fourier decía que la emancipación, que el avance o la calidad de una sociedad, el socialista utópico del siglo XIX, creo que es la que tomaba Marx, se veía en el grado de emancipación de la mujer. Y uno puede decir que el aborto no es un lugar de una medida del avance, sino una medida de los conflictos. Entonces, si el aborto está prohibido y no salva ninguna vida de ningún embrión, ¿para qué está prohibido? Yo creo que habría que ligarlo con algunas otras prácticas. O sea, cuando se compara, dice, bueno, no podemos permitir un crimen, entonces hay que prohibirlo. Entonces se compara con homicidio. La prohibición del homicidio y del robo generan una reducción de la cantidad de homicidios y de robos. Cada otro no. Y esto entonces lo hermana con droga, prostitución y migración. Donde la prohibición de la droga, de la prostitución y la migración, lo que generan es una clandestinidad que asesina a los migrantes que se tiran al mar para salir de los lugares donde viven, a los que buscan robar de una manera que no puedan conseguirlas o mal, y las prostitutas ilegales que no tienen protección. Entonces, yo creo que son interesantes pensar que son cuatro prácticas que forman parte, digamos, de un mismo universo donde la prohibición no es inútil. Es inútil para lo que dicen que sirve, pero tiene efecto. ¿Qué son los que importan? Entonces, ahora, a mí me parece interesante pensar, ¿no? Si pasó lo del fallo de la Corte del 2012, la ley de matrimonio igualitario, la identidad de género, la identidad de género. Y ahora, todo el laburo militante con el feminismo, el movimiento de mujeres y otros aliados, han hecho que el femicidio esté como algo de una sensibilidad enorme, ¿no? Y sabemos que las muertes por pasión, digamos, las matanzas, los asesinatos de un hombre a una mujer por cuestiones conjugales o amorosas, han dejado de estar en la columna de los crímenes pasionales y de los thrillers para pasar a hacer femicidio o feminicidio. Esto es interesante porque pasa de ser dos individuos que casualmente son hombre y mujer y casualmente un hombre mata a una mujer por razones personales a ser una cuestión política, estructural, estructurante, donde se juega la diferencia sexual como un hándicap, digamos, a favor de una muerte, de un asesinato exculpado. Mientras sucede esto, tenemos que en el aborto avanza un discurso donde se desexualiza el aborto. Porque por un lado tenemos en el femicidio que esas muertes dejan de ser casuables y pasionales y respecto al aborto pasa a ser si hay vida o no hay vida, si hay un ser humano o no hay un ser humano y la cuestión de género, la diferencia sexual, empieza a ser borrada y ahora les voy a contar cómo. Pero entonces, la convocatoria de la Facultad Libre con la gráfica, lo que pusieron una cruz con una mujer embarazada, me pareció, lo agradezco, me pareció súper interesante y políticamente muy disruptivo porque es el embarazo lo que está siendo crucificado. O sea, adelantando, la cuestión diría que el embarazo es el punto negado, o sea, el fenómeno que está expulsado de todos los discursos del aborto, a favor de la liberalización o en contra de la liberalización. O sea, en todos los casos el embarazo no se contempla y esto es la desexualización del aborto, ¿no? Aparecen dos individuos como aparecían dos individuos en los crímenes pasionales. Les voy a contar un poco, bueno, la idea del… o sea, son dos, el conversatorio y el decálogo. O sea, el decálogo, creo que por ahí si encuentran cosas que les vayan a resultar interesantes, anotenlas para mañana terminar por ahí. El decálogo no va a ser el mismo para todos y eso también puede ser interesante. Y bueno, si me quieren interrumpir y preguntar cosas… Para mí, algo empezó en un momento que estaba por empezar a escribir, estaba empezando a pensar el tema de… o sea, lo había pensado pero estaba empezando a escribir con lo cual tuve que empezar a pensar de nuevo y vi un programa de televisión en 1994, era… donde un grupo de profesionales discutía muy apasionadamente sobre el aborto. Había distintas opiniones y argumentos y unas decían que era un primo en contra de la vida, otras decían que era un derecho de las mujeres, decían que había un ser humano, otros que no lo había, pelaban argumentos científicos de ambos lados, que era vida potencial, que era vida real, que es más importante la vida que la libertad, que era una vida no calificada, que una vida calificada, que si las mujeres eran un de los ambulantes, que el feto no es una persona, que si no lo quieren tener que lo ofrecen adopción… Bueno, en un momento la animadora del programa va a otro sector del salón de audición y se acerca a un grupo de mujeres y les pregunta que eran las que habían sido invitadas para testimoniar, no para decir lo que pensaban, sino para testimoniar lo que habían hecho. Y le preguntan, ¿y ustedes qué piensan de lo que están diciendo? Estos expertos encarnizadamente opuestos. Y una de ellas dijo, no entiendo de qué están hablando. Y las otras las sintieron. Y la frase, para mí, yo escuché no ignorancia, sino perplejidad. O sea, esta gente que discutía sobre lo que ellas habían hecho y lo que seguramente los que discutían también, o habían hecho, habían presenciado, habían sido cómplices, habían testigos, no estaban, no se habían visto en el trance de definir un ser humano, de pensar cuándo comienza la vida, sino de haberse quedado embarazadas contra su voluntad y de decidir si tenían o no tenían un hijo. Entonces, la pregunta, por si es un ser humano, y la pregunta, si tengo o no tengo un hijo con este embarazo que me vino del cielo del infierno, son dimensiones absolutamente diferentes. Entonces, a mí pareció que esto era el… yo estaba perpleja también, porque había empezado, estaba empezando a escribir este libro y me encontré con textos que no entendía. O sea, me encontré con que yo tenía que pensar, para poder transmitir y pensar un poco lo que decía, lo que había hecho. Yo había abortado. Y no podía sostener, sin ser cínica, que había sido una mujer libre al abortar. Entonces, se juntaron las conmociones. O sea, yo me di imposibilidad de pronunciar letra por letra las consignas que levantaba, elección libre, autonomía, mi cuerpo es mío, control del propio cuerpo… Entonces, tuve que pensar. Tuve que pensar lo que cotidianamente daba por sentado. Pensar cómo hablaba, pensar qué decía, a quién me dirigía y qué quería. Y entonces descubrí que hablaba en clave, que hablaba una jerga, que no le hablaba a nadie, que hablaba a quien ya estaba convencido. Y que ese que ya estaba convencido, me convencía a mí que yo no había hecho lo que había hecho. Porque yo había abortado a otro. O sea, yo no había abortado porque total era una muela, un riñón, una parte de mi cuerpo. Sí, era una parte de mi cuerpo, pero también era otro. Había abortado para que no haya otro. Entonces me encontré con fórmulas que nunca había pensado, que eran ajenas a mi experiencia y que se volvían contra mí. Esto es a lo que los estoy invitando. No sé si aquí hay alguien que esté en contra de legalizar el aborto. No. ¿Lo hay? No, bueno, digo, no lo vamos a atacar. Quiero saber, quiero saber a quién le estoy hablando, a quién me estoy dirigiendo precisamente. No hay, no hay. Y es interesante porque uno no habla igual en todos lados, ¿no? Y esto, bueno, a esto vamos a volver. Entonces, el tema es que para mí fue un acontecimiento y a esto es a lo que los estoy invitando. Y si hubiera alguien que está contra el aborto legal y lo dice también, digamos, sería una experiencia a tomar en cuenta porque los que están contra el aborto en términos legales, también incurren en no pensarlo, a menos que sean de las huestes del Vaticano, de las huestes de cualquier iglesia. Pero si no, las cosas son bastante más complicadas, no hay más complejas. Digo, hay menos soldados de los que creemos. Entonces, por eso el punto es ir a pensar con qué armas cuenta cada uno, no que tengamos todas las mismas, porque si tenemos todas las mismas nos reducimos al mínimo como un denominador y disminuimos la fuerza, nos aumentamos, queriendo ir al consenso. Entonces, para mí fue un acontecimiento fundador. No podía defender aquello que durante años había repetido. O sea, todo el barraje de razonamientos, principios y argumentaciones que solía usar para defender que había que legalizar el aborto, se había vuelto inútil. O sea, no podía encarnarlo. En ese sentido se había vuelto inútil. Yo no podía decir, soy libre al abortar. ¿Por qué? Obviamente. Yo, sí, quiero abortar, me quedé embarazada, sin querer, no de manera libre. Entonces, ¿sería libre para abortar y no para quedarme embarazada? ¿Cuál es la libertad? O sea, ¿de qué libertad estoy hablando? Una cosa es que hable de la libertad de que nadie me lo prohíbe, que esto es un equívoco usual. O sea, hay dos sentidos con el término libertad. ¿Qué pasa en el sentido de la libertad de que nadie me lo impida a libertad de, a libertad para? O sea, soy libre en el sentido, soy libre para viajar a la China porque puedo sacar el pasaporte y nadie me lo impida. Pero no soy libre porque no tengo la plata. Entonces, estos dos sentidos de libertad se fusionan bastante mal en el debate del aborto y se fusiona bastante mal la dimensión jurídica con la dimensión vital, existencial, política, social. Entonces, parece que siempre estuvieramos hablando al tribunal. Entonces, mi propuesta es pensar y pensar cuando hablamos a quién le hablamos. Una cosa es cuando uno quiere conseguir una ley, bueno, piensa qué conviene en ese momento preciso para ese interlocutor preciso. Pero nunca se ganan las leyes por razonamientos. O sea, siempre se ganan por presiones sociales, por una relación de fuerzas. Entonces, si vamos a ir a la sociedad civil con los mismos argumentos con los que vamos al parlamento, no vamos ni a la sociedad civil ni al parlamento. Entonces me encontré en una solicitada ética, que es cómo iba a defender lo que quería con argumentos en los que no creía. Esto no fue siempre así. O sea, hoy el debate del aborto, los discursos sobre el aborto están muy lejos de la experiencia. No se habla a favor o en contra. La cuestión está en que el problema del aborto no se reduce a legalizar o no. O sea, si el aborto es legal, no deja de ser un trance problemático, aunque no sea solo jurídico. O sea, cuando se dice, no, cuando el aborto sea legal va a ser como una va, aborta, pero decidió. Lo primero es que, o sea, hoy sí es un cuello de botella y es un matadero que el aborto esté prohibido. Pero yo creo que hay un problema en la precipitación y en una especie de correr al... de hacer como una especie de falso chantaje, ¿no? Que si... entonces mueren las mujeres, entonces así se resuelve. Sí, hay un montón de mujeres que mueren porque el aborto está prohibido. Pero el tema del aborto es muchísimo más complejo. Hay muchísimos problemas que son de la clandestinidad, no solo las muertes, sino una cuestión simbólica, como decía para contar tiempos con el matrimonio igualitario, cuestiones que la legitimación genera de arriba para abajo, que es muy interesante. Pero además hay algo fundamental que es lo que se está escurriendo cuando se supone que se resuelve con la legalización, que es que abortar es decidir sobre una vida posible. Abortar no es sacarse de encima un óvulo fecundado. Abortar significa decidir si viene o no viene una vida de duda. Se puede interrumpir, digamos, en el proceso, pero es decidir sobre la vida. O sea, y quien da la vida decide sobre la muerte. Entonces, hay algo aquí que en ese lugar, para justificar el aborto como derecho, se ningunea un poder, un poder de las mujeres. Todavía es solo de las mujeres. Cuando haya incubadoras artificiales, habrá una democratización, digamos, no del embarazo, pero sí de la gestación. Entonces, decidir si dar o no la vida a una vida que había Soma, es una decisión que va mucho más allá de la legalización. Y es más, la legalización del aborto permitiría un tiempo para esa decisión que la clandestinidad oprime. Yo creo que, o sea, creo que sucede que en los países donde el aborto es legal, no solamente disminuyó muchísimo, creo que, no sé si me acuerdo las estadísticas, cien o mil veces, mil veces, la cantidad de muertes, sino que además cambió como cierta estadística de los grupos, digamos, de quiénes abortan, porque hay mujeres que, por no tener el tiempo para pensarlo frente a la urgencia, deciden abortar. Y otras que se toman por ahí el tiempo de pensarlo, por ahí decidirían no hacerlo. O sea, no es que disminuye. Algo cambia en la configuración simbólica y en el tiempo para pensarlo. Entonces, digo, acá hay algo importante que el tema, el problema del aborto no pasa solo, no es un problema legal solamente, ¿no? El divorcio lo era. Algunos decían en un momento, bueno, así como se dio el divorcio, va a salir el aborto, como si fuera una cuestión progresiva. Y hay algo básico. El divorcio, uno no se puede divorciar si no hay ley de divorcio. Porque el divorcio es solo una cuestión legal. Uno se puede separar, pero no se puede divorciar si no hay ley. Mientras que abortar, sí. Entonces esto genera una... son mundos, universos absolutamente diferentes. Entonces, el problema del aborto no se reduce a la cuestión legal. Y reducirlo a la cuestión legal es dejar a las mujeres que abortan desamparadas y enfalcar. Muy bien. Porque si una mujer está angustiada porque decide abortar y se supone que el problema es solo la clandestinidad, ¿qué va a hacer con paciencia legal? Su angustia es porque es una retrógrada, una inversión, o sea, que se creía feminista y no lo era. Es como una atrasada respecto a su conciencia de género, ¿no? Y esta creo que es una... No quiero ser la palabra responsabilidad porque estoy un poco asqueada con el término maternidad responsable. Sí que ha sido un llamado, también la palabra ética también está muy menacida. Bueno, un llamado más bien amable cómplice hasta las alianzas. Entonces, el aborto es una experiencia compleja que hay que pensar cada vez y es ambivalente incluso para quien lo decida. O sea, la pregunta por sí o no al aborto no invita a la reflexión y más bien es como que uno lo arrincona en una toma de postura que tiene que ver con algo binario. Es como aborto o maternidad, boca o river, anteojito o villica, ¿no? Es una especie de tortita ordecia, digo, lo podemos poner ahí, ¿no? Porque está yendo al acorralamiento del micrófono. Cualquiera de esas respuestas deja fuera la experiencia del aborto que está definida por no querer abortar y no querer tener un hijo. Eso es lo que define la experiencia del aborto. O sea, desde el psicoanal, yo escuché que unos podrían decir, bueno, mujeres que se embarazan para abortar, sí, pero no les resulta el acto. Digo, abortar no es una fiesta. Entonces, ahora está como un poco, escuché muy buena, es como si había un deseo de abortar. Una cosa es querer abortar, o sea, decidir abortar y otra cosa es querer, ¿no? O sea, creo que ninguna mujer quiere abortar. Porque además, una cosa es no quererte a un hijo y otra cosa es querer abortar. Es muy elástico el término querer, pero en el aborto la sangre derramada del feto es la sangre de la mujer. Quiero decir, hay dos y hay uno. Bueno, entonces, hablar del deseo de aborto me parece una especie de manivela en la rueca de un discurso sometido que responde como por el resentimiento o por la negativa. Que saca su identidad del otro. Nietzsche tiene la genealogía de la moral, cuenta lo que es el paralogismo del lobo y el cordero. Y el cordero critica al lobo y dice, no, porque yo soy bueno, yo no mato. Y vos sí, entonces, lo que Nietzsche dice es que la fuerza, yo me reprimo, ¿no?, del matar. Y Nietzsche dice, la fuerza que se puede reprimir no es la misma fuerza que la que no se puede reprimir. Quiere decir, el otro existe. Entonces creo que el aborto se define, digamos, la mujer que aborta por el conflicto entre no querer abortar y no querer tener un hijo, que decide sobre una vida posible, decide no dar la luz. En este sentido, todos somos sobrevivientes del aborto, ¿no? O sea, decidieron no abortarnos, por lo menos, o nos dejaron pasar, no como sea, porque se olvidaron, porque… No estaba repitiendo. Dejaron pasar el tiempo. Y el fenómeno del aborto es incomprensible sin reflexionar sobre la maternidad, que es como… Yo diría que el aborto es la parte maldita de la maternidad. No sé si… Vamos a ver un texto de Batalle muy interesante, donde habla de la parte maldita, que es aquello que cuando un organismo crece y llega a su límite de crecimiento y absorbe lo que… Los nutrientes, sea del sol, de la tierra, de comida, alimentos, lo que sea… Y hay un momento en que ya está. O sea, absorbió y ya lo que absorbe no lo puede utilizar, no lo puede invertir en crecimiento. Entonces tiene dos opciones, gastarlo catastróficamente o gastarlo gozosamente. Bueno… La burguesía no se banca que haya gastos, tirar manteca al techo, las fiestas, el potlatch… Entonces el gasto se vuelve catastrófico y son las crisis de superproducción. O sea, Batalle lo que estaba intentando en este libro, que estuvo como 30 años escribiendo, era hacer no una crítica a la economía política además, o hacer en la producción, sino un suplemento a eso que era… ¿Qué pasa con el gasto en la producción? Bueno… En el aborto hay un gasto inútil, hay un gasto de trabajo, de producción, de generar vida, aquello que se gaste esa desperdicia. Ahora… El embarazo que culmina en aborto y el embarazo que culmina en parto no son de calañas diferentes. Y los fetos no son de calañas diferentes como se los trata en el debate. Entonces creo que es muy importante restituir al aborto la dimensión del embarazo que tiene estos dos destinos posibles, que son aborto y parto. La mayor parte de las mujeres que abortan solo serán madres, la mayor parte de las mujeres que abortan o grupo importante están casadas y ya tienen hijos, y la mayor parte de nuestro país son católicas. O sea que los discursos contra el aborto legal que hablan de que defendería una sexualidad ilegítima o que están contra la maternidad o que están contra la familia, se cansan. También hay una cosa importante que en general se dice que los que están contra el aborto son hipócritas. Yo creo que no. Creo que se fue algo bastante más complejo. Que cuando alguien se encuentra con un aborto cerca de su vida o que tiene que abortar, en realidad ni que esté a favor o en contra de su legalización recurre a los argumentos a los que recurre en la arena pública. Si alguien que está en contra de legalizar el aborto tiene, bueno, aquellos menes, que están contra el aborto. Porque ahí lo podemos ver como cínico, pero lo podemos ver en todos lados como, bueno, este es un caso especial. En este caso yo no quería tener otro hijo. En este caso mi hija era soltera. En este caso tengo cinco hijos. En este caso… La cuestión está en que todos somos especiales. O sea, todos tienen casos especiales. Y cada uno matiza su caso como si fuera especial y entonces sigue manteniendo su discurso sobre el aborto, aunque su caso lo excluye. Digo porque la acusación de hipocresía no es muy interesante. Es un discurso muy trillado, entiende bastante poco. Creo que, ojalá hubiera más cínicos en el mundo, creo que sería un poco mejor, menos imbécil. Hay algo que sea Oscar Walke, el que le echa la culpa de lo mal que andan al mundo a los hijos de puta, subestima a los imbéciles. Bueno, de eso estoy hablando. Y esto es con los que están en contra, ¿no? De legalizar que matizan sus posiciones y llamamos hipócritas. Pero los que estamos a favor de legalizar. Si una amiga me llama y me dice, mira, voy a abortar, me quedé embarazada sin querer y estoy angustiada. ¿Alguien de ustedes pelaría uno solo de los argumentos de los que hablan para defender el aborto legal? No te preocupes, no es un ser humano. Es un ponera de células. Todavía no es una persona. Vos sos libre. Tu cuerpo es tuyo. Control del propio cuerpo. No. Entonces, esto a mí me parece muy importante. Si uno no puede creer lo que uno mismo está diciendo, si yo no puedo defender, si yo no puedo sostener con alguien que quiero eso que está diciendo en la idea pública, ¿para qué lo digo? ¿A quién me va a agarrar los enemigos? O sea, ¿a quién voy a supuestamente estar engañando? ¿O me estoy justificando frente al poder? Porque creo que ese es el punto. Entonces, en principio diría que no hay nadie a favor del aborto. O sea, todo el mundo está en contra del aborto. O sea, la frase es complicada porque en realidad se está a favor del aborto legal o a favor del aborto clandestino. O sea, no hay otra opción. Y esto es, digo, para empezar a pensar también algún modo de desarmar las acusaciones en las que nos capturan. Estás a favor o en contra del aborto. Pará. Estoy en contra del aborto clandestino. O sea, si no, es como decir, estás a favor o en contra de la muerte. Abortos hay. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir? Estás a favor o en contra de la migración, de la prostitución, de algo? Es como decir, bueno, es muy fácil estar a favor del bien y decir, yo estoy a favor del bien y de la vida y de la felicidad. Bueno, ¿qué hacemos cuando hay dolor, cuando hay muerte, cuando hay infelicidad, cuando hay cuestiones que uno no quiere? Porque el aborto forma parte de tantas cuestiones de la vida que tenemos que decidir y que no elegimos y que no deseamos. Digo, esto respecto del fascismo a las buenas conciencias, ¿no? Entonces ahora quiero traer un poco de una historización respecto del viraje que hubo hace unos 30 años esta parte respecto del debate del aborto, ¿no? Cambió de terreno. Antes tenía, o sea, ya no tiene ahora la forma clásica de la moral sexual, sino que ahora se habla de derecho a la vida versus derecho a la libertad y la pregunta nodal es si el feto es o no es una persona. Bueno, hace 20 o 30 años el debate expulsaba otros carriles, o sea, es como, es muy interesante pensar que el aborto, que parece que sabemos lo que es abortar, parece que no, porque el objeto aborto era diferente. O sea, lo que se llama, los hechos no existen, los hechos se constituyen a través de interpretaciones, entonces la interpretación del aborto antes era, es una cuestión de moral sexual, defensa de la familia versus gente que no hace esta defensa de la familia y defiende otra sexualidad. Entonces teníamos, ¿qué? Quienes estaban a favor de la anticoncepción y de la planificación familiar y de la revolución sexual y la liberación de la mujer y quienes estaban en contra. Todo eso ahora parece obsoleto frente al terreno en que se ha incrustado, incluido y capturado el aborto, que es las nuevas tecnologías de la medicina, o sea, en el terreno de la biolética. Ahora el aborto no está ya más ligado a anticoncepción, sexo, planificación familiar y liberación de la mujer. Ahora esos serían como detalles de las afueras. Ahora el centro del debate está puesto con eutanasia, respiración artificial, trasplante de órganos, nuevas tecnologías reproductivas y la redefinición de la vida y la muerte. O sea, están las tecnologías médicas que van desplazando y redefiniendo los límites de qué es lo vivo, cuándo empieza la vida y cuándo empieza la muerte. Antes se hablaba de quién controlaba el cuerpo de la mujer, quién controlaba la reproducción, sean los padres, los maridos, el Estado, o las mujeres. Y ahora se habla de quién controlaba los cuerpos, pero quién los produce, no sólo quién los controla, y tiene que ver con las nuevas tecnologías y el Estado. O sea que el giro no tiene que ver solo con el aborto. Y esto es muy importante como para pensar el aborto dentro de un cambio de paradigma. Y cómo, por ahí muchos sin darnos cuentas, cambió como de régimen. Y entonces el aborto está ahora ubicado en el terreno de la bioética, enmarcado en todo el cambio de paradigma con la caída del muro, la globalización, la digitalización de las comunicaciones, el árbol que la memoria, que no es poco, porque tiene que ver con el ADN, con las imágenes, con la verdad vista a través de la tecnología. Y con el pasaje de la sociedad disciplinaria a la sociedad de control. O sea que con esto lo quiero decir que el aborto no siempre significó lo mismo, no siempre se pensó de la misma manera, no siempre produjo las mismas reacciones, ni generó las mismas reacciones. Y solo desde hace poco más de 20 años se convirtió en la defensa de la vida, que pareciera que es, que vino desde siempre. Con esto no quiero decir que esto sea mentira, quiero decir que esto no es natural ni verdadero, es lo actual. Cómo fue cambiando el aborto a lo largo de la historia es muy interesante, porque cobró distintos sentidos, se les impuso distintos valores. Por ejemplo, cuando la Iglesia hoy defiende la prohibición del aborto, porque la Iglesia siempre defendió que la vida es sagrada. Hay algo que todos sabemos, pero en el momento que escuchamos vida sagrada, nos paralizamos o nos olvidamos que es... Sí, la Iglesia siempre defendió que la vida es sagrada, pero la vida del alma, no la del cuerpo. Estaba claro que quemaban gente para que el exorcista, exorcizar el mal. O sea, sí, la vida es sagrada, pero no la del cuerpo. ¿Cómo fue que pasó del alma al cuerpo? Es muy interesante. Pero lo más interesante es cómo nosotros dejamos de saber lo que sabemos. O sea, porque también estamos capturados al mismo imaginario de la sacralidad de la vida. Hay algo más de la diferencia entre cómo se trataba hasta hace 20, 30 años y ahora en términos de consignas. Antes se decía separar sexo y reproducción. Esto era una de las consignas fundamentales a favor de la anticoncepción y la legalización del aborto. Y hoy, desde la ONS para abajo, se dice que hay que legalizar el aborto porque el aborto es parte de los derechos sexuales y reproductivos. Es un poco impresionante. O sea, que antes era separar sexualidad y reproducción y ahora el aborto se convirtió en un derecho sexual y reproductivo. Quiero decir, el cambio de discurso no es solo un cambio de discurso. Es un cambio de poderes y de impotencias. Antes se decía aborto libre y gratuito y hoy se dice aborto seguro. Antes se decía último recurso anticonceptivo. Que está claro, que todos sabíamos que no era anticonceptivo porque ya había algo concebido. Pero colocarlo como último recurso anticonceptivo era colocarlo al final de una cadena que significaba otra cosa subjetivamente. Y ahora se dice interrupción voluntaria del embarazo. La palabra interrupción es un poco complicada, ¿no? Por ejemplo, interrumpe algo para volver. En este caso, obviamente no. Entonces, yo creo que hay algo, como habría un cambio en el tabú. Hay un sociólogo, Borer, muy interesante, que decía que se cambió en el siglo XIX del tabú del sexo al siglo XX al tabú de la muerte. Entonces, antes los niños venían de París o de la cigüeña del repollo y ahora los muertos se van de viaje. Esto tiene que ver con el debate del aborto. O sea, hoy nadie quiere saber que abortar es matar y se dice interrupción voluntaria del embarazo. O control del propio cuerpo y maternidad responsable a lo que después quiero volver. O sea, que antes había, que esto me parece que por ahí es el punto más importante respecto de este viraje, había dos morales enfrentadas, ¿no? O sea, las familias unidas, el sexo, solo para reproducción. Y, digamos, la liberación de la mujer, revolución sexual, revolución de la vida cotidiana. Y ahora no. O sea, ahora, todos los discursos a favor, todos no, la mayoría, lo dominante, mediáticamente, en el debate del aborto, comparten los mismos valores. O sea, todos están a favor de la vida. Y sí, uno está a favor de la libertad, pero la libertad no puede exprimar sobre la vida. O sea, no es, la vieja consigna, libertad o muerte, fue. O sea, ahora es, libres o esclavos, jamás muertos. Entonces, el cambio acá es que tenemos un mismo ideal, que es los derechos humanos, y una misma fuente de legitimidad, que es la ciencia. O sea, hoy, la mayor parte de los discursos sobre el aborto a favor y en contra comparten el ideal de los derechos humanos y la legitimidad de la ciencia. De un lado se dice que estamos a favor del derecho de las mujeres a la libertad y a la vida, que sería como algo de la libertad, y del otro lado se dice que están a favor del derecho. O sea, que hay un conflicto interno adentro de la estructura de los derechos humanos. Se supone que el interlocutor, o sea, el adversario, miente, es hipócrita, miente, es cínico. Y en realidad yo creo que hay un problema adentro del tema de los derechos humanos. O sea, que no estamos pensando qué quiere decir, qué decimos cuando decimos derechos humanos. No sé si los derechos humanos supone que quedan del lado de la izquierda, y la derecha cuando los utiliza, mienta. Es una visión corta y muy inmediatista, digamos, y progresista y sentimental de los derechos humanos. Pero yo creo que los desaparecidos no estaban a favor de los derechos humanos. O sea, los desaparecidos estaban a favor de una revolución social donde los derechos humanos eran los que legitimaban que hubiera una igualdad política y jurídica y una desigualdad social. Esto es el análisis que hace Marx de los derechos humanos, y aparte del cual, aclaro que los derechos humanos como igualdad política y jurídica no garantizan la emancipación social ni la igualdad real. Entonces, la lucha en la dictadura por los derechos humanos era contra el terrorismo de Estado, cuando Videla decía los argentinos somos derechos humanos porque luchaban contra la subversión, no estaban mintiendo. Es una lectura que los derechos humanos admitan. Los derechos humanos, como la ciencia, admiten demasiado. Esto no es una crítica a los derechos humanos, sino una invitación a ver la genealogía de lo que fueron significando los derechos humanos. Cuando está la abolición de la esclavitud, hasta 200 años, pues, ¿qué significan otra cosa? O sea, que tenemos a Esmadri, José de Mayo y Videla y la dictadura hablando a favor de derechos humanos. Tenemos a Fidel y a Bush hablando a favor de derechos humanos. Entonces, lo que tenemos que pensar es si los derechos humanos es un lugar de conceptualización o de valores que queremos obtener el reconocimiento y quedarnos con la dominación a la torta o tenemos valores distintos al enemigo. Yo creo que esta es una de las cosas que estoy proponiendo pensar. Si tenemos los mismos valores, si queremos tener los mismos valores y acusarlos de falsos, mentirosos, hipócritas, o poder perfilar una lucha entre valores, no de reconocimiento. Dentro de esta suxtaposición de moral, o sea, de esta unidad, en realidad es de esta hegemonía de derechos humanos y ciencia por la cual peleamos, es interesante ver que la Iglesia ya no habla de moral sexual ni de alma cuando habla del aborto. Habla de ADN, no habla más de alma. ¿Qué dice la Iglesia? Es una cuestión de que es un ser humano irrepetible, único, que está completo desde el momento de la concepción. Y esto está argumentado por los genetistas. O sea, la Iglesia también está ahora, después de haber luchado 200 años contra la ideología y contra los derechos humanos, le viene bárbaro. Incluso el Big Bang para la Iglesia fue una legitimación del momento de la creación. Quiero decir, hay una unidad, una alianza posible, digamos, posible en términos teóricos, pero real y utilizada en términos discurso, que es de la Iglesia con la ciencia. Y que nos tendría que hacer pensar cuánto la ciencia nos conviene como fuente de demostración. La Iglesia cambió su, digo, pienso, hay algo que hace también el aborto de especularidades, que es una grieta en los alineamientos ideológicos tradicionales. Tenemos que, adentro de la Iglesia, hay gente que está a favor del aborto, hay gente que está en contra, están las católicas por el derecho a decidir, pero además, sobre todo, dentro de la historia misma de la Iglesia, hay una historia muy complicada. Más allá de lo débiles que son en este momento los católicos a favor del derecho a decidir, que de todos modos es muy importante políticamente, teológicamente, y prácticamente en muchos lugares donde militan las católicas por el derecho a decidir, que legitiman a las creyentes, a que no es un pecado. Pero, sobre todo, es muy interesante ver todo lo que pasó en la historia de la Iglesia, donde la Iglesia recién en 1869 se puso, decidió, digamos, cambió la tesis de animación retardada, que el feto se animaba a los tres meses, recién recibía la alma humana, a hablar a favor del momento de la concepción que se convirtió en ser humano, recién en 1869. Santo Tomás decía que quien dijera que había alma desde el momento de la concepción era un hereje, porque estaba, digamos, con las tesis aristotélicas, que decían que una materia no podía recibir, una materia informe, no podía recibir algo como de un rango superior, de una calidad, que era como el alma, en cómo va a entrar el alma a una casa de barro, ¿no?, una cosa informe. Entonces, para Santo Tomás es una herejía. O sea que toda la Iglesia de 1861 adelante, para Santo Tomás son herejes. Y todo el hincapié a lo largo de todos los dos mil años de Iglesia fue con la anticoncepción. Recién, ahora, abandonan el discurso del sexo para hablarle, no solo a la comunidad de fieles, sino al mundo entero, y es como el último escudo moral, baluarte, moral que le queda a la Iglesia, que es el tema del aborto y la defensa de la vida. Como si la vida, que defiende como sagrada, hubiera sido siempre la vida del cuerpo, ¿no? Pero también vemos que hay grietas en otros lugares que no esperamos, que son entre la izquierda y la derecha, por ejemplo, ¿no? O sea, tenemos en la historia, no sé, Lenin legalizó el aborto, Stalin lo prohibió, Hitler lo legalizó para los judíos, los gitanos, Chochekú lo prohibió. En el Frente Amplio, había discusión, pero el Frente Amplio lo vota, lo legaliza, y su presidente, el Frente Amplio, Taparí Vázquez, lo prohíbe, lo veta. Clinton está a favor del aborto, Bush en contra, pero Correa y Evo están en contra, y Rajoy también, entonces es muy complicado. Digamos, dentro del FPV hay problemas, pero incluso en el PRO hay algún perdido, a favor del aborto, que también puede ser, como tengo un amigo judío, pero bueno. O sea que hay algo muy extraño en este tema del aborto, como un fenómeno que atraviesa lo privado y lo público a la vez, los juntan, los separan, los ponen en crisis, lo personal y lo político. Las razones por las cuales fue prohibido o permitido el aborto históricamente no fueron siempre las mismas. No fue siempre por permitir la libertad de la mujer o la libre determinación. Por ejemplo, en China, ya saben que el aborto estaba permitido por otras cuestiones de demografía. Es más, que había empujado, y no era porque la mujer fuera libre. En el siglo XIX, principalmente, había muchísimas feministas anarquistas que estaban en contra del aborto porque estaban a favor de las mujeres y que de los hombres no las usaran sexualmente y las hicieran abortar. Y son todas cosas para escuchar, no son retrógradas. Son conflictos de cada momento histórico que no dejan de estar presentes. Entonces, qué sé, que historizarlo y ver que no se juega solo la libertad de la mujer, ni mucho menos lo del individuo. Por ejemplo, en Uruguay en 1934 se legaliza el aborto. Pero, ¿por qué se legaliza? Porque si había tipos que tenían amantes, bueno, mejor que las se van a abortar y era para defender la familia. O sea, que el aborto se puede prohibir para defender la familia y legalizar para defender la familia. O sea, que el aborto en sí mismo, o sea, abortar es un fenómeno que acompaña indefectiblemente al acto, al hecho de que las mujeres nos quedamos embarazadas cuando nos quedamos embarazadas. Ahora, esto parece ser algo que no tiene ni va a tener una solución o erradicación ni política, ni médica, ni jurídica. Ahora, en Cuba, que el aborto es legal y hay educación sexual. Las mujeres abortan un montón. Esto es algo que no se entiende, ¿no? O sea, ¿por qué se usa el aborto como método para el control de la mentalidad? O sea, hay un montón de discursos que por ahí están bien en un sentido abulto, ¿no? Que uno tiene que... Siempre un poco se miente porque hay que exagerar para lograr algo. Pero el aborto no se anula con la anticoncepción. O sea, no sé, acá supongo que debe haber muchas mujeres que tuvieron acceso a métodos anticonceptivos y se quedan embarazadas. Quiero decir, no es solo un tema de las pobres y un tema de falta de educación sexual. Ver cómo fue permitido o prohibido el aborto a lo largo de la historia es muy interesante porque lo saca de un lugar naturalizado donde querría ser siempre lo mismo. En Grecia y en Roma, por ejemplo, que el aborto no era ningún problema. O sea, se suponía en Roma que el feto era parte del cuerpo materno. Sin embargo, cuando una mujer abortaba contra la voluntad del marido, tenía pena de muerte. O sea que el punto no era el feto, sino quién decidía sobre esa vida, quiere decir quién decidía sobre la paternidad. O sea, sobre el derecho a la paternidad. Entonces hay un montón de argumentos. ¿Para ustedes cuáles son los argumentos? O sea, dijeron que no hay, bueno, sean a favor, en contra. ¿Cuáles serían? ¿Qué dirían ustedes, supongo que tienen alguna postura para legalizar o no legalizar o condenar? Porque tampoco es lo mismo. Uno puede condenar y no prohibir. Bueno, me gustaría ver si pueden decir cuáles son algunos de los argumentos que ustedes tienen claros con los que defienden lo que piensan. Si quiero ganar otra vez una vida al mundo. Y si alguien te dice, vamos a ser como Gabriel, pero si estás matando, o sea, una cosa es que vos quieras lo que quieras y otra cosa es que estés matando a alguien. Es que no sé si lo pienso que lo estoy matando. Incluso cuando una de mis amigas me dijo que quería abortar, le dije que si a ella iba a estar mejor, no lo puedo decir. Si iba a estar mejor, iba a estar mejor. Si ella consideraba que era lo mejor para ella y después para lo que fuera que le iban a nacer de ahí, estaba perfecto. Que lo a mí lo que me importaba era ella, no lo que tenía matando. Y bueno, camino al aborto, no pudo hacerlo. ¿No pudo hacer qué? Camino sí lo pudo hacer y no se arrepiente. ¿Cómo, cómo? ¿Camino al aborto? El aborto de mis amigas sí lo hizo. Y no, no se arrepintió. Para nada. No se arrepintió ni la que abortó ni la que no abortó. Claro, ninguna de las cosas. Eso es. Por eso, o sea, yo creo que es muy particular. Claro. No hay argumento porque cada circunstancia. ¿Eh? No hay argumento porque cada circunstancia. Yo creo que el argumento es reducir los riesgos de estar a favor de la legalización, para reducir los riesgos de mortalidad de la madre. No ponerse en la discusión, en la discusión, si está a favor de que hay vida o no hay vida. Si no, de que sucede y que uno está a favor de que se disminuyan las logras. Que no sea ilegal para darle un ambiente seguro a la que decida. O sea, era una tragedia griega. ¿Eh? ¿No escuchan, no? Bueno, voy repitiendo yo. Reducir los riesgos de la mortalidad. Ah, acá hay uno, pásense. ¿Este es? Sí, sí. Toma. Uy. Perdón. No, yo decía. ¿O quiere que se lo vaya alcanzando? ¿Cómo? Si se lo pasan entre ustedes o quiere que se lo vaya alcanzando. ¿No? No sé. No, no es que es motivo. ¿Está perdida? ¿Qué decías? Yo decía que... ¿Está perdida? No, me parece que una vez acá habían definido la tragedia griega como que era algo que ninguna solución en el momento era la adecuada. Y bueno, entonces es como la definición que vos decías, ¿no? De decir, no quiero abortar pero no quiero tener un hijo. O sea que... ¿Escucharon? 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 No. ¿Qué? ¿Está prendida? Sí, está prendida, pero ahí va a ser acá. ¿Se escucha? No, me parece que no. ¿Escucharon? ¿Sí? No. A ver. Sí, sí. Ah, la más allá. Por ahí la más allá. Claro, más bien sentíte. No, decía que... Ahí está. Que según lo que habían definido acá una vez como tragedia griega era que no había una opción que sea válida y que sea satisfactoria, ¿no es cierto? Entonces, como Laura decía, que en una mujer no queremos tener un hijo y no queremos abortar, entonces eso me hizo acordar de la tragedia. Después si cada uno está conforme con su decisión, pero ya es otro tiempo, digamos. Y creo que ese tema es muy importante si no está conforme con su decisión. Y eso pasa con todo. Con un amor que uno no le dio curso o sí. ¿Qué hubiera pasado así? Una carrera que hizo o no. ¿Qué hubiera pasado así? Un hijo que estuvo en un momento... Hay un verso de un poema chino de Alberto Leiseca, negra argentino, que dice... Se llama Conocer a una persona en el momento adecuado. Cinco años es lo que separa el horror de la felicidad. Y eso, sí, ¿por qué solo pensamos que lo traumático puede ser el aborto cuando sabemos y vemos que muchas veces es muy traumática la maternidad? Entonces, los discursos se separan e incluso hay una figura médica que está muy... Si uno lee los textos del siglo XX, está muy utilizada literariamente y con un morbo impresionante que es la depresión porperal. O sea, lo que les puede pasar, lo que les pasa a las mujeres con la depresión porperal es depresión, locura, pertene memoria, autismo... O sea, cosas terribles, ¿no? O sea, cuando dicen, no, porque un aborto te puede poner loca, te puede... Y una maternidad también. Entonces, eso es lo que no se junta en estos discursos, ¿no? Le podés decir, bueno, después te podés arrepentir o no. Y de todo te podés arrepentir o no. Y yo creo que en general lo que sucede es mucha menor cantidad de arrepentimientos que de apropiación. Lo que pasa es que todos los discursos sociales van a favor de que una mujer no pueda ni preguntarse, ¿para qué me metí en esto si tuvo un hijo? Con lo cual genera, digamos, porque está buenísimo, que una mina, una mina que labura en adopción, una mina muy interesante de Estrón Boncas, cuando había adoptado un hijo y de repente se vio... alienada, podrida, sin tiempo, sin dormir, y... Que le chupó el cerebro. Que le chupó, claro, que le chupó el cerebro. Y fue muy interesante no reprimir ese sentimiento. Entonces después empezó a laburar con mujeres adoptantes, porque también se suponía que un adoptante puede tener mucha menos ambivalencia respecto a la maternidad que una madre. Que una madre tampoco puede tenerlo. Pero se supone que el abortante se arrepiente, ¿no? La madre no se arrepiente y el adoptante no puede arrepentirse. Es una especie de clasificación rígida que encorseta muchísimo y pone en falta a todas las mujeres. Sí, para mí el aborto... Porque el biologista es un, digamos, es como un concepto... O sea, la que tuvo su hijo biológico y hace la diferencia con la que adoptó, que en realidad no es así. Y bueno, si tanto lo querías, ¿cómo te vas a arrepentir? Claro. Bueno, hay algo interesante que todavía está por verse. Que es algo que uno no hubiera esperado desde el punto de vista racional, ¿no? Con la maternidad, o sea, los hijos de Probeca, hay muchísimos abandonos. Muchísimos abandonos. Más cantidad de abandonos parece que son cosas que es extraña. Y yo creo que es muy interesante pensar. Porque una cosa es un objetivo que se logra y otra un proceso que se da. Entonces, hay algo ahí que resulta oprimente y viene como el tiro por la culata, ¿no? Y sería... Eso es como... O sea, ciertamente habría abortos medio impensables, que son los abortos de inseminaciones artificiales. Claro, que es como un contrasentrido, pero no sé. Sí sé que con los hijos, digamos, logrados artificialmente, no es el idilio que se supone, porque nunca es el idilio que se supone. Y cuanto más idilio se supone, menos lugar para el amor hay. Bueno... Bueno... ¿Quién...? ¿Vos querían hablar? No, yo, retomando lo que vos decías, pensaba que cuando una mujer no quiere ser madre, el aborto medio me parece que es una práctica sumamente liberadora. Lo que pasa es decirlo en esos términos a la sociedad en general, le genera mucho el nido y molestia, porque es como estar negando esto del quesito maternal que tenemos todas las mujeres a nacer, digamos, que nacemos para ser madres. Sí, creo que es muy interesante pensar eso por varios lados. Uno, cuando una mujer aborta, por ahí no es que no quiso ser madre, por ahí es que no quiere todavía o que ya tiene cinco hijos, o que tiene uno, o que tiene dos. Y entonces la idea de oponer el aborto a la maternidad es uno de los íconos del discurso contra la legalización, ¿no? Pero además creo que hay otra cosa. Que cuando una mujer no quiso ser madre, creo que el tema ser es un problema. Hay una anécdice muy interesante, la madre llamada Silvia Tuber, donde hace una anécdice de Yerma, en la diversión lorca, donde diferencia lo que es ser madre y tener hijos. Y entonces el problema de Yerma es que quería ser madre, no tener hijos. Entonces, ser madre es un ser, ¿no? Y después por ahí hay mujeres que necesitan ser madres y después no saben qué hacer con el hijo. Y generan una angustia enorme. Y al revés. Y al revés. O sea, mujeres que por ahí han estado muy asustadas con la maternidad y cuando está él... Están más tranquilas porque no es que son madres, que es un hijo, claro. Entonces me parece que ahí también hay un problema en el discurso a favor de legalizar el aborto, que es cuando una mujer no quiere ser madre. Me parece que la mayor parte de los discursos a favor del aborto legal ponen en falta a las mujeres que abortan. Uno, las disculpan porque no pueden ser madres, no quieren, porque creo que esa palabra casi nunca aparece, ¿no? En general es la justificación del aborto legal es porque una mujer no puede porque o está sola o es pobre o se va a jugar loca o no está preparada o por ahí se suicida o por ahí es traumático o no está en condiciones. O sea, siempre es por defecto. Y me parece que por eso no sé cómo pensar cuando no quiere ser madre. Y por ahí simplemente quiere seguir cómo está, quiere decir, ¿por qué ponerlo en un término negativo? De no quiere ser madre. Por ahí quiere no tener hijos. No sé, yo sé que es un juego de palabras, pero estoy yendo a algo más que un juego de palabras, ¿no? Porque en general lo que sucede es que se disculpa a las mujeres, se disculpa el aborto por una especie de impotencia de las mujeres con el discurso materno. ¿Qué es eso? Es como, bueno, si no puede, la maternidad responsable sería que no tengan hijos cuando no pueden tenerlos, cuando no los van a cuidar, no los van a abandonar, no los van a amar. Entonces eso pone en falta a cantidad de mujeres, por ejemplo, son madres adolescentes, mejor que no lo tengan porque no lo van a cuidar. Bueno, entonces todas las madres adolescentes, mujeres que los tienen, siendo adolescentes y pobres, habría que sacárselos como semillas del mar y llevarlos a un reformatorio, ¿no? Entonces hay un montón de discursos que disculpan a las mujeres para permitirse abortar y ponen en falta a todas las madres, a un montón, al 90% de las madres. Yo, desde que leí hace un par de días la noticia, bueno, tengo... Yo, desde que leí hace un par de días la noticia de la mina paraguaya de 10 años, que mide 1 metro 29 y pesa 34 kilos, que está embarazada de 21 semanas, abusada por su padrastro, con consentimiento de su madre. Y que en Paraguay el aborto está prohibido por el caso de abuso sexual. Está prohibido incluso en casos de abuso sexual. Claro. Y que la nena se ha internado, porque tiene que pasar bien, arrocarse y todo eso, porque está creciendo el útero a medida que le crece, bueno, eso dentro de ella. Sí, y no, nadie está haciendo nada. Hay un par de profesionales alrededor de ella que están intentando ver si pueden lograr que la nena, conseguir que puedan abortarlo, porque, o sea, es muy chiquita, tiene 10 años. Por ejemplo, el ritmo de vida no sabe si llega al parto y no sabe si, o sea, es muy probable que muera en el parto directamente. O vale. ¿Qué piensa usted? Ya dijiste todo, no sé qué decir, que hay que hacer un comando justiciero, eso pienso. Porque además una de las cosas que se dicen en esos casos es, no, no puede abortar porque hay riesgo de muerte en el aborto cuando tenés 10 años. Y con el parto, obviamente, es muchísimo más. Nada, o sea, en un lugar como muy básico, te diría algo, las leyes las hacen los varones. O sea, eso, después las mujeres las ponen en funcionamiento, las defienden, y muchas de las fiscales que no permiten abortar, que acusan a las mujeres, la que interrumpen, la que, en el... Estaba, en 1966, aparece un caso, no sé si el nombre es ficticio o real, pero creo que es real, pero parece más bien inventado a propósito, que se llama Natividad Frías, y se establece el secreto profesional, ¿no? 1966 en la Argentina, que es que ningún médico puede denunciar a la... una mujer que llega para... con una septicemia, con una peritonitis, o sea, porque se hizo un aborto clandestino mal hecho al hospital. En 1987, creo que eso, por ahí, una médica de Rosario denuncia a una mujer que llegó con un aborto mal hecho. O sea, la idea es que vos no te podés llegar a un hospital con un aborto mal hecho, no te podés denunciar a vos misma, ¿no? Entonces eso, no existe, entonces el secreto profesional. Esta médica cambia, cambia toda la jurisprudencia, y empieza a tener que denunciar los médicos a cualquiera que llegue a un hospital con un aborto mal hecho. Y esto, yo conozco médicos de hospitales que, pero vos la denunciarías, y me decían, es que me denuncian los otros médicos. Hay una persecución y unas acusaciones, o sea, la mala praxis, los juicios por mala praxis, son algo que tiene que ver con este cambio de paradigma que yo le decía antes, o sea, con este vilaje, ¿no?, que tiene que ver con la juridificación. Entonces, no, digo, ese cambio, ¿no?, de… esta era una mujer, pero, de todos modos, el patriarcado no está hecho por mujeres y hombres, sino que es un sistema de dominación, digamos, donde los hombres serían capataces también, digamos, que están dominados jerárquicamente, o sea, los hombres dominan a las mujeres, pero no son los varones con las mujeres. Es un sistema jerárquico. Entonces, en este sentido, digo, hay una primera cosa, que es que ningún varón se puede imaginar lo que puede sentir una mina desde que empieza a tener relaciones sexuales, que es el miedo a quedar embarazada, o sea, después se agredó en la SIDA, que es compartido, pero el miedo a quedar embarazada y tener que abortar. Está bien, ahora existe la análisis de ADN, pero abrirse de gama para abortar y operarse, lo hacen la mujer. Y tener la sensación de poder tener un hijo o no, lo tiene la mujer. Entonces, hay algo que es básico y que el embarazo, por ahora, es solo de las mujeres. Entonces, creo que esto es algo que a mí me parece, por eso me pareció que la embarazada en la cruz tiene un poder político enorme y me parece de una voluntad política muy poderosa y sutil a la vez, una mezcla no muy usual, esta convocatoria para poner, no sé, convocar a unas personas a pensar el tema y hacer un decalgo, voy a decir, a pensar cosas prácticas, herramientas para usarlas y para cambiar las cosas, digamos, para pensarlo de otra manera, y el embarazo ahí es fundamental. Entonces, uno podría pensar... tenemos sexualidad, embarazo, parto, maternidad, paternidad. Antes, los discursos del aborto estaban ligados a la sexualidad libre, a la liberación de la mujer, a que la mujer también tenía derecho a coger sin tener embarazo, que los hombres ahí estaban liberados donde estaba el tema de la ADN, pero aunque lo estuviera, es sólo plata. O sea, una cosa es poner plata y otra cosa es que no es sólo plata, es reconocimiento simbólico, etcétera, pero bueno, no es lo mismo poner el cuerpo. Entonces, la sexualidad era un tema de la sexualidad libre y otra cosa que las mujeres siguen siendo, pero menos que antes, las que se hacen cargo, digamos, de la crianza. Es cierto que esto ahora hay licencias por paternidad, pero yo les pregunto a ustedes, si ustedes ven una mujer, una pareja que tiene un chico de un año, el tipo se va, ¿qué piensan? ¿Qué piensan si la mujer se va? Seguro que la piensan diferente. Y está bueno saberlo, ¿no? Que tenemos una… Participamos del instinto materno, de esa conjunción simbólica del siglo XVIII, digamos, y bueno, uno sólo puede oponerse a algo si sabe que forma parte de eso también, ¿no? Ahora, hay algo que con la sexualidad, digamos, los lazos se aflojaron, digamos, la verdad que en muchos sectores, en algunos sectores sociales, ¿no? Pero bueno, en algunos sectores sociales ya no está la diferencia entre libertad sexual y lo que es la mujer. En algunos sectores sociales los varones se mueren por tener hijos, o sea, como una especie de que los salva de algo en un lugar en el mundo. ¿Continúan el apellido? ¿Eh? Continúan el apellido. Ahora, creo que con el problema que hay de una realización en el mundo, la familia vuelve a ser, o tener hijos, la descendencia, vuelve a ser una creación frente a la dispersión y el sin sentido. Ahora, el embarazo, no, no es compatible, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, hasta este momento, ¿qué sucede en los discursos sobre el aborto? O es igual a la anticoncepción, ¿no? Y en realidad no estás abortando a ningún ser humano, sino que es como un óvulo fecundado, es lo mismo que un espermatozoide, un óvulo suelto, o está matando a una persona. En todos los discursos sobre el aborto, los que están por legalizar son más parecidos, lo igualan más en la anticoncepción, no hay ninguna persona, hay un individuo que es la mujer y no hay ni otro que sería el feto, ni el hombre que puso el espermatozoide, o sea, estaría más ligado a eso, y en los otros estarían dos, serían la madre y el bebé. Lo que se borra en estos discursos es el embarazo. El embarazo no es ni un individuo, ni dos individuos, es uno y es dos o tres, es algo bastante extraño. Entonces, eso es lo que es inimaginable, digamos, es intransferible, es una experiencia que ahí me parece que es muy interesante pensar en que hay que discriminar por sexo, porque es una experiencia, no es una experiencia, es un fenómeno intransferible. Y en ese sentido hay cosas que la ley contempla que es muy interesante. Los códigos, digamos, quienes condenan al aborto como homicidio, dicen, bueno, el aborto es igual que el homicidio, pero nadie propone igualarlos en el código penal. En ningún código penal del mundo no es que sea absolutamente restrictivo contra el aborto y que pene todos los casos de aborto, inclusive de una chica de 10 años abusada por el paragrafo o por cualquiera. En ningún caso aborto se iguala a homicidio. Siempre configura una figura diferente. En el nuestro aparece como... En los casos de delitos contra la vida, está matar, matar a otro, después está abortar, ¿no? Entonces yo pensaba, bueno, abortar. O no es matar o no es matar a otro. Y me parece interesante porque es exactamente así. Es un poco matar, pero no es exactamente matar a otro. Entonces, el código penal, ahí bueno, plantea en Argentina, en otros casos no, algunos abortos no punibles. Pero de todos modos, aunque no me planteé, nunca es igual a homicidio. ¿Por qué? Porque en el mundo en que vivimos, fundado por los derechos humanos y la revolución burguesa, todos somos iguales por nacimiento. Y el nacimiento sigue siendo la barrera que separa la persona, los derechos, no es la persona así y la persona por nacer. Entonces, a los que desamorelas vos que es homicidio, no, hay que decirles a veces discutirles. Hay que decirles, bueno, propone cambiar el Código Civil. ¿Por qué? El Código Penal y el Código Civil, o sea, los códigos son, tienen una solidaridad y una armonía interna o sea, si no, no pueden funcionar, no son erictos policiales. O sea, son cuerpos de leyes que, no sé, hay una coherencia y una sistematización que no pueden, uno sí pone que el Código Penal dice que el aborto es homicidio, cualquier aborto espontáneo hay que registrarlo como muerto. ¿no? O sea, primero, habría que hacer registros semanales por ahí de todas las mujeres en edad fértil de la población para ver si surgió o no una nueva persona para anotar en el Código, en el Registro Civil. Segundo, habría que poner a todos los abortos espontáneos que son muchísimos ante los tres meses adentro de las personas muertas, con lo cual la pirámide, ¿no? de población de los hematos también es muchísimo, que no es un problema, pero sería un problema el registro, y además cambian las leyes de herencia. Si no me siguen, interrúmpanme, porque para mí fue toda una aventura averiguar esto, porque no entendía por qué que tenía que ver las leyes de herencia con el embrión que no iba a nacer, o sea, leía que en el aborto había un montón de problema de herencia, cuando alguien moría, bueno, las cuentas están, que si una, si una pareja tiene tres hijos, muere uno de los cónyuges, ¿cómo se divide? La mitad para el cónyuge que sigue vivo y la otra mitad sigue entre los tres hijos. Supongamos que esa pareja tuvo tres abortos espontáneos o uno provocado de los espontáneos. ¿Cómo se divide la herencia? Le queda mucho más al cónyuge que a los hijos. Es una parada. Además del imposible registro, hay un montón de problemas. No, se retrotrae, no se retrotrae. O sea, se toma en cuenta. Si no nace vivo, como si nunca hubiera existido. O sea, tiene que nacer vivo para que realmente exista la herencia. Por eso, esto que vos decís, los registros no existen. Es una cuestión condicional. No, por eso digo que... No, no, precisamente, lo que estoy diciendo es que si, ¿cómo puede uno decirle a alguien que quiere equiparar aborto y homicidio? Le tiene que decir, si vos querés equiparar aborto y homicidio, cambia el código civil. ¿Entendés? El código civil dice, está en la persona por nacer entre dos como sí, ¿no? Ahora, cambió, pero sigue siendo lo mismo. No está la palabra como sí, pero sigue siendo así, como vos decís. Es, a una persona, no nace, o sea, hay que tomarla antes de que nazca como si tuviera derechos, como si ya hubiese nacido. Pero si nace muerta, no llega a nacer, hay que tomarla como si nunca hubiese existido. O sea, que está entre dos como sí, que era muy interesante que los códigos tuvieran más conciencia de esta ficción, que los discursos del debate ideológico que achataban todo a eso no es un ser humano. O sea, a mí eso me llamó la atención, me pareció muy interesante. Son todos, el derecho de ficción y inspiración, o sea, que no es así. Claro. Pero, entonces, si alguien quiere decir, aborto es homicidio, hay que decirle, ni para vos es aborto es homicidio, porque si no tendrías que proponer cambiar el código civil. Y nadie que sostiene que aborto es homicidio, pero propone cambiar también el código civil. Digo, es un arma... Ese es el punto, fue más ágil. Se cambia todo el código civil, se cambia todo el aspecto de los sujetos de derechos, que hubo muchísimos avances, pero ese es un punto en el cual no se ha podido avanzar. ¿En qué sentido? En el sentido de cuantos personas y de la concepción con el paciente y demás. Lo mismo en el código del niño, la convención sobre el hecho del niño, que hay que haber reservado a todos los países, que hay que decidir a cuantos, que otro país ha hecho una reserva y lo toman desde la concepción. Y eso estaba... Tengo a la Presidenta de la República que también hace lo mismo, o sea, que fue un juego de poder y que fue difícil cambiar. A pesar de que el código civil la avanzó muchísimo. Lo interesante es que esa idea de si es persona de la concepción o es de cuando, no es una cuestión que la ciencia pueda discriminar. Digamos, tenemos que en las posturas de la ciencia, ¿puesto qué? Con los derechos humanos, ¿no? Es vida, es libertad, o decimos, es un ser humano, no es un ser humano, de todos lados se dice, o sea, ¿qué dicen los que están a favor del aborto legal? No es un ser humano, por lo tanto, abortar no es un homicidio. ¿Qué dicen los que están en contra del aborto legal? Es un ser humano, por lo tanto, es un homicidio. Entonces, ¿a dónde va el debate? Va a la ciencia. Y decimos, ¿cuándo es persona y cuándo no es persona? Entonces, la ciencia, no es la ciencia que se pone a dictaminar, sino que, los que debaten sobre el tema del aborto, van a buscar en la ciencia el argumento que les conviene para justificar que es o no es una persona de concepción. Entonces, ¿qué se hace? La ciencia no dice cuándo es una persona, porque no corresponde a la ciencia, es decir, cuando es una persona, la ciencia puede decir hay movimiento, hay dolor, hay formación del tubo neural, hay condiciones para el lenguaje, hay viabilidad. Entonces, todas estas son las cosas que se toman, se interpretan como los hitos de humanización que hacen el salto nodal entre no tener derechos y tener derechos, entre ser sujeto moral y no serlo. Entonces aparece, si uno quiere defender el aborto legal, dice, bueno, no, una persona, una vida humana se convierte en verdaderamente humana o en propiamente humana o en poseedor de los derechos humanos cuando tiene sensibilidad, que esto es a los tres meses de la gestación, entonces hasta ahí el aborto, digamos, hasta ahí se puede decir. Bueno, coincido, porque lo que es igual en el tema de los derechos, la tensión que existe entre los derechos que están en la misma jerarquía, en el caso de si libertad y vida, para quienes pensamos que no hay vida en el uno, dos, tres meses, que hay vida recién cuando se subjetiva y la alteridad, que cuando nace, entonces no tendríamos problemas porque para mí no hay la tensión entre los derechos porque está la vida y lo otro no es un derecho de una jerarquía, por lo cual no podemos resolver. Que desde ese punto de vista ya no tendría, desde mi punto de vista jurídico, no tengo problemas porque no hay la tensión entre la libertad de la mujer y la vida. Está la vida de la mujer y la libertad de la mujer porque para mí del otro lado no existe un bien jurídico de la misma jerarquía, no existe. Entonces vamos a decir, claro, vamos a remontarnos a la ciencia y yo te digo, las terminaciones neuronales y demás. Y yo te puedo decir, mira, para mí realmente el ser humano cuando nace, cuando existe la alteridad con el otro se convierte en sujeto de derecho, cuando se es subjetivo y demás. Y entonces, desde el punto de vista jurídico también te lo puedo resolver de esa forma. Claro. Y la ciencia tampoco es neutral porque los científicos también van a partir de su punto de vista biológico porque todos decimos desde algún lugar. Entonces yo voy a buscar que dé su apoyatura científica a lo que yo digo. De esta forma. Pero después viene el debate parlamentario y los grupos de poderes. De ahí. Claro. La cuestión está en que sepamos que todo el mundo utiliza los argumentos científicos que le convienen para decir lo que ya había pensado antes. Ese es el punto. Porque en realidad, yo, o sea, cuando uno dice recién es cuando se subjetiva, ¿no? Cuando... O sea, lo del nacimiento es uno de los argumentos menos usados. Es que ahora se dice sensibilidad a los tres meses. A los seis meses cuando aparece el tubo neural. Entonces ya hay conciencia. Lo cual es delirante, ¿no? Pensar que un feto tiene conciencia a los seis meses porque se formó el tubo neural. Después, la viabilidad porque ya puede ser autónomo, ¿no? A los seis meses. Y después, el tema del nacimiento que es para mí el más interesante porque es el que plantea los códigos. El que plantea el código es que hay una barrera de derechos que es así, es así, entre personas por nacer y personas nacidas. La persona por nacer no es que pierde los derechos si no nace viva. Si no nace viva, nunca existió como persona. Lo cual hace del aborto una cuestión extrañísima que es un crimen sin víctima. Cuando la mujer va a abortar hay una víctima. Cuando abortó no hay más una víctima porque es como decimos, la persona esa nunca existió. Entonces, el nacimiento curiosamente es lo que no se toma en los debates. Ustedes escuchan la mayor parte de los argumentos a favor del aborto legal son tres meses, seis meses, siete meses. No es tan nacimiento que a mí me parece más interesante porque además los códigos, como dice Foucault, generan un efecto de verdad. O sea, nosotros vivimos en este mundo simbólico fundado también por tanto en la Constitución Nacional, en el derecho, en los códigos civil y penal de todos los países modernos y en la declaración de los derechos humanos del siglo XVIII, las personas desde que nacen tienen iguales derechos. O sea, el nacimiento es normal. ¿Qué dicen los que están a favor de los derechos del efecto? O sea, en contra de las mujeres, quiero decir. Dicen, bueno, no. ¿Qué diferencia hace un momento más, no? Como le ponen ejemplos de la filosofía analítica, cuando se vuelve pelado un pelado, cuando pierde último pelo, o sea, cuando... Y hay unas cosas increíbles, increíbles, que es, ¿qué diferencia hace la respiración? Que a uno le da ganas como con el comando justiciero de decir, yo te meto tres minutos bajo el agua, la diferencia es la vida y la muerte. O sea, que respire o no respire no hace diferencia moral. Bueno, pero la moral, digamos, que la moral esté pegada a lo jurídico es, para mí, uno de los grandes problemas del debate hoy. Ahí, si uno piensa un poco, vemos que la democracia precisamente nace de la separación entre lo moral y lo jurídico. Porque, ¿cómo nace la democracia? Es decir, bueno, todos tenemos los mismos derechos y no tenemos la misma moral. ¿No? O sea, libertad de culto, libertad de pensamiento, quiere decir, lo moral es una cosa, vos podés pensar que está bien o mal algo, pero no podés hacer algo nocivo para la sociedad violar la ley. Punto. ¿Estés de acuerdo o no? Esto es la fundación del derecho moderno. Hoy, 200, 300 años después, esto quedó obliterado y aparece en la bioética, pegados y fusionados y en el discurso mediático y progresista también, y bioético, que moral y jurídico es lo mismo. Pasolini, se opuso a esto y toda la izquierda también se le fue encima. Pasolini, dice, yo estoy a favor de que haya, se legaliza el aborto, pero para mí el aborto es inmoral. Para mí el aborto es una culpa y bueno, es un montón de cosas de que esa vida ahí, este, en efecto, quiero vivir, aunque después sea un vapuleado, un oprimido, un explotado, un oprimido, La izquierda también se le fue todo eso encima, porque ¿cómo puede uno decir es una culpa y hay que legalizarlo? y a mí me parece muy interesante multiplicar las, yo no diría los argumentos, porque creo que hay un problema con los argumentos, creo que uno usa argumentos en los que no creen, los que no le interesan, ¿no? Entonces, en vez de decir, lo que quiere, que es, quiero que una mujer aborte, que haga lo que quiera, dice no, porque todavía no es persona. y la idea de que es persona se define ad hoc para lo que uno quiere, o sea, ni los códigos, o sea, los códigos no se basan en la ciencia, se basan en decisiones jurídicas. Entonces, qué es una persona y qué no es una persona, se demuestra exactamente con la misma rigurosidad, tanto para demostrar que es persona como para demostrar que no lo es, porque es simplemente decidir y elegir cuál es el criterio moral donde uno va a poner el eje para decir que es persona. Lo curioso de todo esto es que se ningunen los códigos que sí dicen cuándo alguien empieza a ser persona, que es cuándo nacen, digo, más allá de lo que uno piensa. No sé si había algo que me quedó con lo que vos decías, que es, a mí no me importa porque yo me contesto, o sea, yo creo que todos podemos tener argumentos, la cuestión está en qué hacemos con los argumentos, ¿no? Porque mi sensación está en que uno argumenta, otro argumenta, ¿y qué pasa? Entonces, yo creo que que hay otro nivel de la interlocución que es más allá de los argumentos, ¿no? vida y muerte están unidos, vida y muerte están unidos, la mujer da la vida, vida y muerte están unidos, quiere decir que la mujer que genera la vida lo oculte, no lo oculte, digamos, tiene el poder, no solo el derecho, y eso es un problema de dar la muerte o de que muera en ella. y... y hay algo que también es mostrar en la experiencia, la que más padece el aborto es la mujer que aborta, digo, y eso es una cuestión que todos saben. Digo, porque si vamos a los argumentos todos nos quedamos contentos con que le ganamos al interlocutor. No, hay cosas que son irreductibles, yo digo, ya sé que ya me interlocutor, yo no, no... ¿También? Hay veces que hay posiciones que son muy irreductibles más con el tema del aborto, yo no quiero ganar a nadie, está la estadística, la situación, la salud, la mujer, quiero avanzar en esos temas. No hace tiempo que abandoné esa batalla, me acuerdo una vez que había una marcha, que era toda la escuela católica de los padres con los cochecitos de todo el mundo, yo me puse ahí a discutirle y después me di cuenta que en ningún sentido me iban a dar una. Todos me iban a... formar en la tasa pública para... Quería poder discutir un lugar donde aquí en ningún sentido, nada más que para... ¿Qué es así? Ya sé, ya sé que hay que dar la batalla, no lo saben, ¿no? Porque esto es un trabajo en el que nos sentimos todos bien, pero bueno, acá la batalla es en otros lugares donde se... Donde se pueda dar la batalla, claro. Sí, sí. Se ponen cuenta, que estúpida, ahí está todo con los cochecitos los robitos, ¿viste? Yo me da una bronca, me dice... No, no, es que... Hay algo para aprender también, hay algo que tienen con la narratividad, o sea, cuando ponen la historia de Juanito, que en la panza, ¿no? Tienen tiempo. Nosotros no podemos decir lo mismo, ¿por qué? Porque no estamos contra la maternidad. Entonces, hay un lugar donde... ¿Cómo inventar una narrativa? Porque ellos la tienen a favor, digo, porque siempre, digamos, ir a contapelos de la ideología dominante hay que ser mucho más inventivos porque es un problema. Lo que dice Zafarrón, que ser la artista es más difícil que la mano dura y ser regresivo. Claro, tal cual, claro, claro, eso, claro, exactamente, sí. ¿Alguien tiene algún otro argumento o idea o manera de pelear la cosa que... qué quiere decir, que se le ocurra? O que haya fracasado, ¿no? Como dice esa, hay lugares donde uno ya no pelea más. A mí, me llama un poco la atención, digamos... No, 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 yo me acuerdo. Como quieras. A mí, lo que me llama mucho la atención, bueno, yo trabajo con una infectora de salud y son situaciones en las cuales uno por ahí se encuentra con niñas barra mujeres que no pueden dar explicación, digamos, pero pregunta, bueno, ¿y vos qué opinás? ¿no? Estoy bien positiva, ¿vos qué opinás? Porque también está, no, está embarazada. Bueno, ¿vos qué vas a hacer? Mujer, no estás diciendo embarazadas. Mujer, De todo. Sí. Viste, vamos a hacer el batey verbo. Te di un positivo. ¿Vos qué vas a hacer? Ah, te di un positivo, no, no me escucharas. Sí. No sé, pero, ¿vos qué pensás? No sé. Sí. Bueno, no, no, no voy a seguir adelante. Bien. ¿Por qué? Digamos, ¿vos qué querés hacer? Pensá de esto? No. ¿Vos te querés embarazar? No. ¿Pero te enviaste? No. Y entonces, no sé. No. ese, no sé, ese vacío del otro lado, es angustiante. Muy. Es muy angustiante, pero es real. Es real. ¿Vos querías tener relaciones? No sé. No sabía si querías tener relaciones. Y pasó. Sí, pero te querías mirar. Y sí, pero me olvidé. Y sentí a un lado que se olvidó. Es como, esto, hay un vacío que después, es muy difícil acompañar el vacío. Uno abre el espacio y todo. Pero, después de nada, digamos, esto, por decirlo, de hecho, hay mujeres que tampoco se encuentran sus derechos. Claro. Porque no, y hablas y no, no hay un interno, no hay nadie que te responda. Trabajar en ese lugar es complicado. bueno, nos acompañamos, pero tenés que acompañar a alguien. Claro. Y, si del otro lado no te contestan nada, qué linda, nada real, porque no, no lo sabías, digamos. Esto que vos decías, de, de que ahora, el estar en pareja, o el tener un hijo, ocupar un lugar. sí, vengo con mi marido. ¿Quién se ama? ¿Tu marido? Sí, quien se ama. ¿Y el segundo que se conoce? Un mes. Y, queremos tener un hijo. Bueno, buenísimo. ¿Y este marido? ¿Y este marido? Y, dentro del tres meses, va a tener otro marido. Probablemente. Y, se construye como tales. ¿Puedes decir que quieran tener un hijo? Digámoslo bien. Esos son hijos que van a hacer, digamos, lo van a tener porque lo van a querer. Así como otros, que se embarazan, pero, porque tuvieron relaciones, y no sabían que iba a pasar. En esos espacios, son espacios, que son complicados, transitar, o, que por ahí, no, no hay mucha biografía, para basarte, un lugar del derecho de la mujer. Porque, ahí quedan muchas veces, a la gracia de las madres, y son las madres las que están, bueno, están embarazadas, ahora no van a tener. Sí, sí, yo creo que es exacto, que el derecho, no cubre, los lugares, precisamente, más, desamparados, y necesarios. O sea, no, que debería cubrirlos, pero que realmente, el tema, lo que vos decís, es un lugar de precariedad, ¿no? Donde no estás trabajando, con sujetos de derecho, sino con sujetos, a los que vos, cómo investirlos, todo el laburo, sería, cómo, eh, asominar, para que, puedan. Ese es el ruido del vacío. Sí. Vámonos. ¿Qué? No, no es el mío, es el lleno de la autoridad, no, ¿es este? no, ¿es este? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Pero qué pasó? Lo habías tocado. No, yo creía que era ese. No, 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 no. Ya miré porque dije... No, ahí está, ahí está. Si querés continúa... Bueno, así como podamos. No, a mí me parece que lo que decís es súper interesante y que es... muy interesante, que es doloroso, urgente y necesario pensarlo. Porque los discursos del derecho no abarcan y no llegan a decirte a vos cómo trabajo con estas mujeres, ¿no? Con estas mujeres y con estos chicos. Realmente hay una situación, digamos, vacío ahí. Porque uno puede buscarle la vuelta, pero es una vuelta... muy a otras cosas. Por un lado. Y por otro lado, también no hay uno que te diga, a ver, yo no voy a tomar la decisión por nadie. Yo puedo tomar por mí, pero no puedo tomar por otra persona. ¿Y qué hago? No sé lo que vos quieras. Y bueno, pero no sé. Pero a mí me pasa esto y esto y esto. Y esta otra cosa. Y no sé qué estar. Pero lo tienen que estar con alguien o algún otro. Ya sacamos la herramienta de salud mental. Empezamos, pero hay agujeros que no lo rellenan con eso. Con eso. Eso es. Y que, Ernesto, como decía, son las mujeres que son las madres, digamos. Porque, a mi evaluación, tenés más posibilidad de llevar a la edad de un aborto en una clase media que en la clase media. No solamente por las cuestiones económicas, sino por las cuestiones subjetivas. Sí. Claro. Tenés que ser madre. ¿Cómo dijiste la última frase? Tenés que ser madre. Tenés que ser hijo. Ah, claro, claro. Es una identidad. Sí, sí, sí. Claro. Tenés que ser madre. Claro. Además también el tema de decidir o no. ¿Y qué vas a hacer? No sé. No sé. También es una cuestión, a veces, de clase. O sea, tanto la imposición de ser madre como ciertas cuestiones sexuales que también no son las mismas reglas para todos. Y la decisión de, digamos, en cierto lugar del paso, la relación con el tiempo, también es una cuestión de clase. Sí. Porque nosotros lo vemos, es decir, esto, y esperaba que se mueva. Y ahora ya está. Claro. Eso, por un lado. Por otro lado, es decir, yo creo que uno se puede finalizar. Cada persona, cada evento es absolutamente único. Sí. Como quien puede venir de cinco meses y una vez se va a poner el trabajo en casa. Claro. Y uno poner, para escuchar el son, uno escuchó. Claro. Lo escuchó. Sí. A ver, yo no lo hago de guacha, es decir, tenía la panza, pero ¿viste o qué? Y... Lo escuchó. Sí. Porque no hay quien, digamos, no es más que chale. Sí, sí. Está ese. Sí. Sí. Creo que, digamos, lo que decís hace como un poco claro que la mayor parte de los discursos mediáticos son de clase media para la clase media, ¿no? Y, en ese sentido, abrir la malla, ¿no? Y empezar a escuchar, porque estas serían las madres que quedan acusadas por la idea, por si uno defiende el aborto, como no, porque yo defiendo el aborto, porque estoy a favor de la maternidad responsable, todas estas chicas de 15 años quedan tachadas de irresponsables. No importa que queden tachadas, no importa si uno tiene algo con que ir y escuchar, ¿no? Por lo menos escuchar lo que vos decís, escuchar que hay un vacío y que no sabe qué hacer tampoco. No, no hay excepción. La compañera trabaja, ella y un equipo, que tratan de que ese vacío se llene en conjunto con la chica, en conjunto con la familia, que no tratan de bloquearlo como sucede a la mayoría, del resto del sistema de salud. Yo también trabajo en salud pública. ¿Dónde es generado el vacío? Ese lo llenamos de mi trabajo. No existe la pregunta que ibas a hacer. Bueno, la idea positiva es la embarazada. Estos son los controles. Necesitamos darle para adelante. No hay lugar a... O incluso la podés llegar a mandar a abortar, que tampoco hace que exista la pregunta. Porque también puede ser, no, vos con qué la vas a mandar a abortar. También sería una actitud de tapar el vacío. Sí, ya, yo no la... En general acá en Rosario, por lo menos no... Han existido muchos espacios de debate en salud pública. No nos sucede tanto ese fundamentalismo del otro lado. Estamos en un proceso más como para acompañar, como dice la compañera, incipiente, ¿no? Por ahí estamos. Lo que prevalece es el otro extremo del no lugar a la duda. Bueno, está embarazada y seguimos con los controles. Eso lo prevalece. Hay un incipiente intento que este ejemplo ayude a ella. Debe haberlo, lo voy a decir también el otro. Yo no lo he vivenciado y me lo siento, pero tampoco lo excluyo porque sé que se puede llegar a tener eso. Sí, sí, sí. Igual parece que hay algo más. Yo escuché algo más en lo que ella dice, que no es solo avanzamos con los controles, sino el no sé, ¿no? Que es desesperante. Y pensé, ¿no? Y qué querés? No sé. ¿Y qué hiciste tan relaciones? No sé. ¿Y querés tener un hijo? No sé. Que ya no es falta de planificación. Es algo más, algo menos, quiero decir. Y trabajar con eso, tal vez habría que iluminar desde ahí muchas más experiencias del resto, ¿no? Del cuerpo social que supone que sabe también mucho más lo que sabe, ¿no? Me parece que hay ahí como una especie de, digamos, una experiencia de interrogación, que está bastante ausente del resto y que me parece muy poderosa como escucha y como de evolución, no solo de acá están las que saben y ahí las que no, sino que... Sabemos, tú. No, sabemos, claro. No sé. Por ahí, por ahí, me parece que ese vacío se llenaría con la legalización en el sentido que sí te da la posibilidad ese tiempo que acabamos hoy. Ese tiempo de que, bueno, por ahí yo decido abortar, pero en ese tiempo es que me da la legalización y que puedo llevar mi vacío, digamos, y decir, ¿puedo abortar o no? Sí, achinaría un poco más, no se determinaría el problema, me parece. La problemática está subjetiva de cada uno de qué es el cine. ¿Y maternidad versus aborto? No. O sea, me parece que lo que dice la compañera Tacha absolutamente es adyuntivo. O sea, no se sabe si quiero, no es una cosa frente a la otra. O sea, aborto o soy madre. Sí, la legalización en realidad no se daría sola a caída del cielo. Sería acompañada de un proceso social, digamos, donde habría como una relación, digamos, más consciente, más explícita, digamos, respecto a la anticoncepción, de la maternidad, de las decisiones. Quiero decir, una ley no viene suelta como un aerolito. En ese sentido, la legalización ayudaría en el sentido de un proceso, digamos, más orgánico en relación a las cuestiones de la reproducción y la vida cotidiana. Digamos, en ese sentido, sí, ¿no? Como algo más de la subjetivación misma. Te ayudaría muchísimo, pero no es la solución total, la legalización. No, es que solución total no hay. No, no, digo, porque uno por ahí lo piensa así. Ni para el tema del aborto, ni para... de clase. O sea, no sé si estamos hablando... Ni para otra cosa que es... Como vos decías del principio, uno por ahí lo idealiza así. Y en realidad nos vamos en el debate de la legalización y la legalización. Claro. Nos concentramos tanto en eso que lo otro queda... ¿Qué significa? Sí. ¿Qué significa? ¿Cómo ahí no responder? O sea, uno no tiene por qué responder a quien no le pregunta nada, ¿no? A quien no lo interroga, aunque a uno le pregunten, si uno está contra la pared, pueden no responder. Entonces, ¿qué otro era una vida? Pero... A costa de matar, bueno... Digamos, uno puede decir que sabemos que no es matar y es una farsa... O sea, no entrar en una especie de teatro mediático que puede ser entre dos personas inclusive, ¿no? Pero que sigue siendo mediático porque está formateado por lo mediático. Otro es reducir los riesgos, ¿no? De la mortalidad materna, que eso es como clarísimo. Eso ya no es un argumento. Está claro que la revisión del aborto no evita ningún aborto. Lo que hace es empujar a las mujeres a la clandestinidad, ¿no? Ya que mueran más mujeres. Y eso es, o sea, salud mental, digamos, salud mental, salud social, salud pública. Y que no es lo mismo que el homicidio, que legalizar el homicidio, aumentarían los homicidios o los robos, ¿no? Después había otro que dijeron, cuando una mujer no quiere ser madre, ¿no? Como que siempre el punto, bueno, yo creo que hay algo con el instinto materno sí es importante, ¿no? Que si dejemos de disculpar a las mujeres por abortar o porque son pobres o porque no pueden, sino como hacerlo desde un lugar, quiero o no quiero, traer una vida al mundo. No, no puedo porque soy pobre, porque no tengo edad, porque estoy sola, porque no hay momento, porque, ¿no? ¿Qué podemos hacer en nuestro cuerpo? ¿Quién ejerce el poder? Porque el problema está en que pidiendo, exigiendo un derecho, perdemos el poder. O sea, los argumentos que damos para justificarnos como jurídicamente posibles y entre los derechos humanos, son todos que nos victimizan, ¿no? Y creo que eso es también parte de este nuevo paradigma, ¿no? La víctima tiene mejor prensa que el victimario. O sea, y el impotente, o sea, hay como, bueno, el feto no tiene poder y yo tampoco, ¿no? Entonces habría un rebajar a la mujer al mismo nivel que el feto para conseguirle el derecho a la vida. Pero eso tiene efectos después, digamos, después y antes y durante, digamos, donde en vez de ser un poder el de gestar, viene a ser la impotencia el de quedar embarazada. Y no es lo mismo el poder de gestar que el haber quedado embarazada. Digo, están juntos, pero depende cómo uno los cuente. Ahora, también hay algo como muy claro que los que dicen homicidio, por un lado, no cambian el código civil. Por otro lado, todos conocemos a alguien que abortó, o alguien que abortó. Todos estamos cerca de alguien que abortó, conocemos a alguien que abortó. Y muy pocos a alguien que haya matado a alguien, ¿no? O sea, todos conocemos al teléfono un abortero. Y es más difícil conseguir si un abortero fuera alguien, es alguien, que hace un aborto, o sea, mata una vida humana fetal a cambio de dinero. ¿Cuántos de nosotros podemos conseguir el teléfono de un mercenario, de un sicario? Más bien los que están muy cerca, muy remontos al poder, a la mafia. Digo, digo, para armar ciertas cuestiones que faciliten sacarse de encima interlocutores parásitos, ¿no? Que parasitan la energía para, digamos, no poder hablar de lo que uno quiere, necesita hablar y queda capturado en justificarse ante el enemigo, ¿no? Por ejemplo, si uno le pregunta a alguien, ¿conocés a alguien que haya asesinado a alguien? Y es probable que la mayor parte de la gente que conocemos diga, no, pero si conoces a alguien que abortó, diga, sí. Entonces, incluso los antiabotistas quedan ahí como en evidencia, ¿no? Pero creo que de nuestro lado, ¿no? Del lado de la elección libre, la autonomía, el control, hay muchos problemas en este tipo de argumentaciones que nos someten a responder a una acusación, ¿no? Porque en realidad, una, como dijo alguien, esto de lo trágico, ¿no? Que se fue, que era, bueno, no querer tener un hijo y no querer abortar, hay ahí una decisión trágica. O sea, no es una elección libre, sino una decisión trágica. O decir, control del propio cuerpo, yo no controlé mi propio cuerpo para quedarme embarazada, y entonces lo controlo para abortar. Nosotros se vuelve como un discurso que en realidad nos va en contra, ¿no? O sea, hablar a favor de los valores liberales, del control, de la autonomía, de la elección libre, cuando ni elegimos libremente, sino que decidimos voluntariamente. Ni controlamos, porque nos estamos controlando cuando nos quedamos embarazadas en contra de la voluntad que teníamos. Y además el tema de control, ¿no? O sea, ¿cómo juntamos erotismo con control y autonomía? O sea, ahí habría una compartimentación de la vida donde, para legalizar el aborto, queremos, digamos, nos quedamos aliados de valores que después nos vienen en contra para el mundo que queremos, o que supongo, ¿no?, que queremos. Y yo pensaría un poco más esto, compartir los valores, ¿no?, de los derechos humanos y de la moral. Por un lado, sí, ¿qué pasa cuando compartimos los mismos valores con aquel con quien estamos discutiendo, ¿no? O sea, derechos humanos, ciencia, reconocimiento. Y esto también es un cambio de paradigma importante, que yo en algún momento estaba, no sé, Raimón Aarón contra Sartre. O, digamos, no había un universo común de lecturas o de referencias. Hoy sí, digamos, Marx está en la academia, Benjamin también. O sea, habría como una especie de neutralidad o de neutralización del poder de ciertos textos que después estaría en el lugar de la oposición en cómo se los apropia uno. Ya pensé que esto es algo problemático a pensar. Si uno puede o si uno quiere, ¿qué tipo de enemigo se trata el otro si es que es un falso, hipócrita y miente? ¿O cómo comparto yo los valores con el enemigo? Hay una cosa que es, para pensar esto, un respecto de la dictadura, ¿no? Cuando se dice, bueno, que eran sádicos, hijos de puta. Y si alguien dice, bueno, no, pero por ahí tenían convicciones o tenían una ética, aparece una especie de escozor tremendo, como si la convicción que Videla o Macera o Astiz fueran militantes tuvieran una ética. Una ética quiere decir que quieren lo que quieren, no quiere decir que sea bueno, porque si no sería igual a la verdad, ¿no? Entonces aparece como si alguien está convencido, en vez de ser un sádico que tortura a la gente por placer, fuera más valioso. Como si la convicción fuera un valor moral. Y a mí esto, nada, me lo fui a encontrar y me pareció interesante y vale para esto, ¿no? Si un, por ejemplo, un antiabortista convencido es más valioso que un antiabortista utilitario, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia que nos hace? ¿Qué nos importa? ¿Cuál es el creer que llegamos a la subjetividad del otro, al alma y capturamos, compartimos entonces cierta comunidad, digamos, espiritual, aunque pensemos distinto? Convicción viene de convicto, viene de estar preso. Y ahí creo que tenemos una adhesión moral a las convicciones, que creo que nos quita bastante juego para lo que queremos, ¿no? Querer algo no quiere ser lo mismo que estar convencido. ¿Cómo desarmar en un debate esto que decía la compañera de, bueno, para qué me voy a meter a debatir si es un ser humano o no con la ciencia? Digamos, en vez de debatir las ideas, ¿no? Es un ser humano desde la concepción, es un ser humano desde la sensibilidad, es un ser humano... Uno puede decir, paremos la rotativa, o sea, nadie está pensando esto, o sea, hacer una deconstrucción de la discusión que se está haciendo. Si es facilísimo, si nadie, si vos mismo no ves lo que está diciendo, ¿no? O sea, no pronunciar uno aquello que no le diría a un amigo, sería, ¿no? Que creo que no es fácil, porque cuando uno va a la palestra, es más difícil conectarse, es más fácil como repetir un discurso consensual. Y también es más difícil pensar que la multiplicidad de discursos puede ayudar a algo, ¿no? En general suponemos que tenemos que ir por un solo discurso para ser más fuertes. Y eso es lo que sucede, por ejemplo, por las solicitadas. Se vuelven tan mínimos como un denominador que pierden toda potencia. Pero igual hay un supuesto que sería mejor tener un discurso común. Y después hay una, no sé si vieron el grupo El Grito Silencioso, una película que salió en 1984, creo que fue, que cambió de algún modo todo el debate porque puso en movimiento al feto como bebé, digamos, armó y lo metió en la cultura audiovisual. Que lo hacía Bernal Matanzo, supuestamente un antiabortista arrepentido, un abortista arrepentido, que decía que hizo 5 millones de abortos y que después se dio cuenta, vio, gracias a la ciencia, que el feto es un ser humano. Y que además hay un asigno en el célebre, llamate a silencio, si te 5 millones de asesinatos, internate en un convento, por siempre jamás. Bueno, el tipo hace esta película. Y las críticas al Grito Silencioso son dolorosas porque son del mismo lenguaje. O sea, es una película que está trucada, parece salir, no sé, no fue de 3 meses, sino de 8 y medio en el documental. Pero el problema no es ese. Porque supongamos que saliera uno un embrión de 2 meses, igual es impresionante ver un aborto filmado. Quiero decir, también es impresionante si uno se hace un tajito en la piel y lo pone con un zoom. Entonces, todo el discurso de que eso es falso, que no es científico, digamos, hay un problema ahí donde estamos compitiendo por la verdad. Y creo que en ese lugar de competir por la verdad es donde perdemos porque entonces tenemos los mismos valores. Y donde hay un debilitamiento, donde uno está peleando por lo mismo que el otro, pero lo que pasa es que el otro miente. Y supongamos que uno descubriera que la ciencia nos demostrara que el feto siente desde el mes, estaríamos en contra del aborto. O sea, todos los argumentos científicos ahí nos ponen contra la pared del mes que viene, del año que viene, de la década que viene. Porque todos los argumentos, como la ciencia uno puede encontrar o hacerle decir lo que quiere. Después, si uno corre la moral atrás de la ciencia, se va a encontrar con problemas. En los años 70, 60, 70, 80, ¿cómo se exigía la anticoncepción y aborto libre? La consigna era separar sexo de reproducción. En realidad lo que se quería era tener sexo sin embarazo, no separar sexo de reproducción. Hay como una aseptización de las consignas en términos de los medios y de la discusión pública que los pone como más elegantes. Entonces, esto no es una crítica a lo que sucedió. También hay que pensar que nosotros, o sea, la condición humana, de por sí está separada de sexo de la reproducción. Porque eso es lo que nos constituye como seres hablantes. O sea, la disociación sexo-reproducción es la que hace que nosotros tenemos sexo no solo cuando somos fértiles, o sea, no tenemos celo. Y podemos tener sexo cuando no somos fértiles y no quedar embarazadas o cuidarnos cuando sí somos fértiles. O sea, que esa disociación sexual y reproducción es parte de la condición humana. Con lo cual exigir algo que ya es parte de nuestra condición, genera como un terreno un poco pantanoso para la formulación de nuestros anhelos. Entonces, cuando, esto, no es que podría saberse, pero 30 años después o 40 años después, con las nuevas tecnologías reproductivas, la consigna se cumple. Irónicamente, la consigna se cumple la separación entre sexo y reproducción, pero no a favor de coger sin embarazo, sino tener embarazo sin sexo. Entonces, es muy interesante hoy, digamos, ninguna culpa para atrás, pero hoy pensar qué queremos cuando queremos algo, ¿no? Porque, digamos, esta experiencia es interesante pensar que la tecnología va delante nuestro, no atrás. Entonces, si uno piensa, bueno, yo estoy diciendo, quiero ser autónoma, ¿no? Entonces, mi derecho a abortar sería porque quiero, mi cuerpo es mío, no soy un útero ambulante y lo que quiero es no estar embarazada. Y aquí no hay otro, o sea, es un... todavía no hay otro, no hay nadie, no es una persona. ¿Qué sucedería si uno, si la tecnología, que la verdad que no es muy lejana ni muy ciencia ficción, lo que voy a decir, puede haber una, así como hay, inseminación artificial, que haya una posibilidad de que la gestación también sea artificial artificial y que esté la posibilidad de que una mujer traspase, digamos, un embrión a otro útero o a un útero artificial. Entonces, un test interesante para este ideal de, yo lo que quiero es no estar embarazada, mi cuerpo es mío, no soy un útero ambulante. Y después decir, bueno, es legal, vos no tenés por qué estar embarazada. Pero, agarramos el embrión y lo ponemos en otro útero. ¿Qué diría? Yo creo que la mayor parte de las mujeres que abortan dirían que no. Que no es sólo que no quieren estar embarazadas. No es sólo que no quieren tener el hijo. No quieren que eso se convierta en un ser humano. No quieren que eso nazca. No es que no hay otro. Hay y no hay. Pero la cuestión importante es que van a decir que no. Entonces, ese argumento, que hoy es uno de los más importantes, ¿no? No tengo porque soy autónoma, no hay otro y no soy un útero ambulante. Bueno, entonces el aborto es legal en un sentido. Si es interrupción del embarazo, vos interrumpís tu embarazo. Pero no hay aborto. Porque aborto quiere decir destrucción del embrión. Interrupción del embarazo es interrupción del embarazo. Vos interrumpís el embarazo y el embrión pasa a otro cuerpo. Yo, la mayoría de las mujeres dirían que no. Bueno, esto creo que hay que pensarlo antes, quiero decir. Porque no es muy lejana la situación que estoy diciendo. Porque creo que también acá lo que hay es este fantasma de la muerte, ¿no? O sea, ¿quién tiene el poder de matar? ¿Quién debe poder subir la vida? Bueno, creo que la eutanasia es fundamental, ¿no? Este, digamos... La eutanasia y el aborto son dos muertes que la deciden los particulares, no el Estado. Y creo que eso es lo que las pone juntas y lo que hace que sean tan peleagudas. ¿Y por qué? Porque en este sentido, el desafío a la democracia, que yo creo, es que el aborto y la eutanasia están atentando contra el monopolio de la violencia por el Estado, ¿no? O sea, ¿qué es la democracia? Que la justicia nos hace por propia mano y que el poder sobre la vida y la muerte lo tiene el Estado. No, por lo menos el poder sobre la muerte y avanzando en el poder sobre la vida. En la eutanasia y en el aborto lo deciden los particulares. Entonces, es realmente un compromiso que compromete los pilares de la democracia. O sea, incluso el aborto está permitido, nunca es de una posesión pacífica. O sea, ni en Estados Unidos, ni en España, por lo menos en esos lugares, en otros más. No es un derecho que se haya conseguido y no vaya a retroceder. Pero no viene como el derecho de huelga, que es como una especie de fuelle, que es un derecho, digamos, algo que atenta contra el poder de la producción y el poder de la reproducción y que se abre y se cierra según, digamos, las relaciones de poder y de fuerzas en el momento. Pero una como otra son el poder sobre otra vida. Y esto realmente atenta contra la definición misma de la democracia. Entonces hay algo ahí que no se va a resolver porque además nunca puede ser democrático. Porque además las que pueden abortar son las mujeres y los hombres no. O sea, y eso es imposible de dejar de hacer... Hay otro caso que también sería interesante tomar, que digamos, frente a cómo poner contra las cuerdas nuestros, digamos, las cosas a favor de nuestros argumentos que nos debilitan, ¿no? Las leyes contemplan muchas particularidades con el tema del aborto. Una es que las mujeres en el aborto terapéutico pueden decidir... Decidir, creo que es el único caso, no sé si hay algún abogado acá, si vos sos abogada, que me digan si es así o no... Decidir entre dos vidas. Entre la propia vida y otra. O sea, si yo quiero adornarle mi corazón a alguien, no puedo. No puedo morir en lugar de otro. Con el aborto, en el caso del aborto terapéutico, sí. O sea, una mujer puede decidir morir para... Y que nazca, o sea, no curarse de un cáncer o no... No hacer algo que haría que aborte y que pierda la vida de efecto para decidir que viva esa persona nacida, ¿no? Creo que es el único caso en todo el derecho democrático que uno pueda hacer eso. Otro caso raro, otra particularidad del aborto es el tema del aborto forzado, ¿no? O sea, si... Porque estarían todos los argumentos que dicen, bueno, el aborto es o no es matar a una persona. Pero las leyes contemplan una diferencia enorme entre un aborto consentido por la mujer y un aborto que les son forzadamente. En ese caso, la pena es de 10 a 15 años. O sea, la pena es como de homicidio. Entonces ahí también es muy interesante ver que los códigos están más cerca de la experiencia que los discursos ideológicos, ¿no? O sea, que en el debate todo es más blanco y negro, todo es más maniqueo, todo es más como especular. Mientras que los códigos, como están regulando la experiencia, son bastante más complejos respecto de las particulares que tienen que tomar en cuenta. Otro acorralamiento, digamos, con gran parte de las defensas y justificaciones de las mujeres que abortan sería ¿qué pasa si no existieran mujeres pobres, no? O sea, entonces no habría más... Solamente el punto es, con el riesgo de salud y los abortos no llevaran a la muerte, ¿qué pasaría con el aborto, no? Quiero decir, ir a un lugar no de menos, sino a un lugar políticamente menos defensivo. O con el peligro de la locura, ¿no? Igual no es eso ya. Quiero decir, que la mayor parte de los discursos dominantes a favor del aborto, excepto el de los riesgos que mueren, la cantidad de mujeres que mueren, excepto ese que no es un argumento, es como un acto insoplayable, todos los otros discursos que sí apelan a valores como libertad, autonomía, tienen, digamos, son de un individualismo tremendo que después se nos puede volver en contra. Y lo que tienen también es que victimizan a las mujeres, en vez de devolverles el poder, digamos, hay un poder de abortar que no es alegre, que puede ser tan confuso como el que decía cosa ahí atrás, de este vacío, ¿no? Porque puede ser, o no, ninguna cosa ni es un poder, ni es un... depende quién lo encarne. Pero gran parte de los discursos dominantes a favor de la legalización del aborto. Y yo me estoy dedicando más a eso porque acá están todos a favor del aborto legal y tenemos un problema en la arena pública. O sea, si no... O sea, por eso pienso también que uno dice distintas cosas, si va a la televisión, si va a, digamos, a una iglesia, si va a... depende de donde vaya, para ver qué problemas tenemos, ¿no? Porque hacer un... digamos, ponerme a decir acá, bueno, no, porque la mujer tiene derecho a tener eso, en su propio cuerpo. Digamos, sería un discurso de barricada ridículo en este lugar. La idea es tratar de pensar algo que nos sirva para pensar mejor y actuar de una manera un poco más eficaz respecto de esto, ¿no? Porque en parte yo diría que nos lleva un poco a... como cuando empiezan los... digamos, había cierto discurso de los gays y lesbianas de decir, bueno, sobre todo las gays como somos buenos padres de familia, ¿no? O sea, como un discurso de legitimación de que también eran buenos padres de familia, eran buenas personas, no se comían los chicos, ¿no? Y si las mujeres que abortan también son buenas madres, no son malas, no están a favor de la fiesta. O sea, como una cuestión de justificar el aborto asociándose, digamos, diciendo que el aborto no está contra la maternidad y no está. Cosa que es cierta, pero como justificación de que son buenas madres y que se hace... las mujeres abortan para poder tener hijos bien, ponen falta a todas las chicas, digamos, que tienen hijos porque no saben, porque no pueden, porque no pensaron. O sea, esa asociación a los valores que combatimos como para justificarnos frente al enemigo. ¿Hay algo que... al enemigo o al enemigo que tenemos por ahí adentro? Digo, al enemigo no está muy claro cuál es tampoco. Frank Fanon en Los Condenados de la Tierra decía, no, el prólogo de Sartre a Fanon. Dice, este libro es peligroso. Les habla a sus compañeros, no a sus enemigos. Y a mí eso me... golpeó. Porque nosotros muchas veces le hablamos al enemigo, o sea, en vez de hablarle a los compañeros, ¿no? O sea, la compañera traía cómo le hablamos a esta mujer, a esta chica que no sabe, ¿no? Entonces, no se trata de justificar la que tuvo un hijo, no tuvo un hijo, que se aborda o no aborda, sino, ¿qué hacemos con eso? No, ¿cómo justificamos a las pobres ignorantes frente a los tribunales o a la iglesia, o a la legislación represiva? Y ahí el libro de Fanon es muy doloroso, porque la guerra está entre, como... me fue cuento, entre las subalmas, o sea, es mucho más molecular, es mucho más la tenemos, no la tenemos clara, ¿cómo peleamos con ese vacío, con ese lleno? O sea, ¿qué pensamos? ¿Y qué posibilidades mínimas tenemos de hacer algo? Porque... son mínimas, pero son. Lo otro es la nada retórica, ¿no? Bueno, me dicen acá que es la hora. No, mañana. Y me encantaría si... nada, si traen algunas... si empezamos con... si traen algunas dudas, problemas, cosas, sería más interesante empezar por ahí y seguir con otras cosas que es más interesante también. Gracias. 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 Gracias por ver el video.